¡Suscríbete al canal! Bueno, por favor, para comenzar voy a volver. Ahí está, ahí está. ¿Volumen, volumen? Gracias. ¡Ahora sí! ¡Quiero mandar un abrazo, Oruro! ¡Buenos días a todo el país! ¡Arrancamos de esta forma! Saludamos especialmente a los nueve departamentos. Hay mucho que contarles. ¡Buenos días, Richi! ¡Buenos días, Laurita! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Saludos para todos los amigos de Oruro. La pasamos muy bien el fin de semana. La pasaste muy bien el fin de semana. Y el próximo nos toca a nosotros también con una espectacular transmisión. Se lo anticipamos. Una disposición técnica y humana presente para poder reflejar el mejor carnaval del mundo. Este sábado 18 de febrero queda abierta la invitación. Hoy, como siempre, todos los lunes, caliente, ardiente, estará nuestra cancha, sí, señor. Hablaremos de fútbol con triunfo de Aurora en el Clásico de Cochabambino. El Tigre llega robustecido al Clásico de los próximos viernes, carnavalero. Todo eso para compartir. ¿Cuándo vas a hablar de San José? San José de Oruro. San José tiene un nuevo director técnico que es Eduardo Villegas. Es San José Gualberto Villarruel. Equipo que intentará volver a la división profesional del fútbol boliviano. Te digo que me han dicho, ¿cómo es de San José? Se descendió lastimosamente, pero no está en el profesionalismo. De momento, pero seguramente tendrá esa intención y ese proyecto. Los hermanos celuleños, ¿cómo extrañan el fútbol? ¿Cómo extrañan a su San José querido? Ganó a Tomayapo, por si acaso. 1 a 0. Hola, Lau. Sí, sí, sí. ¿Ya se ha comunicado conmigo la dirigencia? Sí, señor. Bien, Tomayapo, ganó el regreso. Hola, Lau. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Bolivia. Levantarse. Son las 6 con 3 minutos. Y seguramente muchos de ustedes ya están queriendo desayunar. Levantándose para ir al colegio. Estírese. Que ponga una sonrisa ese día. Y hoy les cuento que vamos a tener una comida, pero nos vamos hasta Tarija. Vamos a hacer un chancho a la olla. ¿Has probado una vez? Chanchito a la olla. En el mercado yo probé allá en Tarija. El mejor, el más rico que existe en el país. Un saludo a todas las caseritas de Tarija. Al mejor mercado que tenemos en el país, además, ¿no? Hay escaleras eléctricas, todo ese mercado. El mercado siempre. Pogás ascensor. Sí, Pogás te ponen ascensor, todo bien. Pogás ascensor, ahora es el acuerdo. Y las caseritas que te tienen muy bien. Oye, esta es una semana para las comadres. Ojo, ¿no? Aportarse bien, chicas, si quieren permiso. Nos vamos a mimar. Sí, señor. Y Laura estará el sábado en Oruro también para compartir. Vamos a estar en Oruro, Richard. Y Mania va a estar también. Mania. Todos vamos a estar. Mania, seguramente estás muy contenta de compartir con todo el pueblo orureño. ¡Vamos! Sí, claro que sí. Hola, saludos a todo el país. Ya ha comenzado el carnaval. Y sí, somos el canal oficial de toda esta fiesta del folclore que se va a vivir este sábado y domingo. Así que prepárense porque tenemos una transmisión especial. De eso estaremos hablando más adelante. Comenzamos. Por favor, señor director, ¿cuál es nuestra propuesta para esta jornada lunes iniciando esta semana? Las lluvias llegaron con fuerza. Y es que más de 13 mil familias han visto damnificadas producto de las intensas lluvias, el desborde de los ríos. Por ejemplo, si usted va a salir y vive en la zona sur y tiene que ir al trabajo y tiene que llegar hasta el centro de La Paz, tome sus previsiones porque hay rutas cerradas. Esto producto de que se deslizaron algunos escombros en la avenida del Libertador. En breve los detalles. Pero además, emergencia por el dengue. Se ha realizado una minga este fin de semana. ¿Qué es una minga, dirá ustedes? Es una reunión entre varios sectores por un bien común. Y en este caso es para tratar de prevenir el dengue. Se ha realizado la limpieza correspondiente. Y más de 500 personas han o son casos sospechosos de dengue. Es el objetivo justamente de todo este trabajo que se ha desarrollado. También hoy en El Día, prepárese, estaremos hablando, sí, señores, del carnaval este fin de semana. Nueva, truene, haga frío, la gente va a disfrutar del carnaval porque ya se vive esta fiesta en Bolivia. Vamos a mostrarle todo lo que ha sucedido este fin de semana en Oruro, la capital del folclore. Y no puede faltar el día de hoy, claro, los deportes. Ahora sí nos vamos a ver las caras entre quienes seguimos al Tigre y quienes siguen también al Bolívar. Claro, claro que sí. Ya se viene el clásico, será este viernes. ¿A qué hora, Richard? ¿A qué hora es el clásico? 20 horas, 30 minutos. 20 horas, 30 minutos. Viernes de carnaval, 20 horas, 30 minutos. Oh, imagínate. Bueno. Cae viernes, cae viernes. Después nos vamos a Oruro todos. Ahora, no sé, no sé la verdad quién va a ganar. Yo sé, yo tengo el corazón al Tigrado, pero es que los dos equipos están bien, ganaron el fin de semana y por goleada. Son los dos líderes del campeonato, los dos son los únicos dos equipos de los 17 que han ganado sus dos partidos. Y ayer le mostró Diestroga que está para pelear el clásico. Si no hubiese jugado ayer el Tigre, te digo, bueno, Bolívar lo hubiese partido. Parecía que no tenía rival ayer el Tigre. Lamentable lo que está sucediendo con Independiente. Bueno, más adelante hablamos de todos esos temas. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es al día, tu día. Bueno, esta vez quiero pedirle a los camarógrafos, a nuestros compañeros, no se van a acercar mucho. Ya estoy quemado. Mi nariz parece de Rudolf El Rey, ¿no? Se ve más grande de lo que es. Este fin de semana ha sido realmente muy intenso. Bueno, cuando son las seis de la mañana con seis minutos, tenemos que contextualizar algunas de las noticias. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, hoy queremos hablar acerca de lo que ha indicado el presidente del Banco Central de Bolivia. Ya estamos hablando del señor Edwin Rojas, ha ratificado que la ley de compra de oro destinada al fortalecimiento de las reservas internacionales apunta a la recuperación de la economía nacional. Por otra parte, ha explicado que este proyecto de ley se lo ha enviado en 2021 a la Asamblea Legislativa y ha lamentado que hasta ahora no exista una aprobación. La autoridad ha explicado que la propuesta normativa abre la opción para que el oro con un tratamiento de refinación pueda ser considerado como oro de buena entrega. Ha precisado que esa es la denominación que usan los bancos centrales en el extranjero para efectuar transacciones en el ámbito internacional. Seis con siete de la mañana, hablemos ahora de las inundaciones producto de las intensas lluvias. Más de 13 mil familias damnificadas justamente por las inclemencias del tiempo. Y el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, ha informado sobre los datos, las cifras que son muy preocupantes. 13 mil familias fueron afectadas y damnificadas por el desborde de ríos en nueve municipios en Santa Cruz y cuatro en el Departamento de La Paz. De esa cantidad, 11 mil familias reciben ayuda humanitaria y 2 mil serán atendidas la próxima semana. Según las condiciones de accesibilidad sobre todos los municipios de Santa Cruz, ha explicado que la asistencia consiste en proporcionar alimentos, carpas, botas de goma, herramientas, ponchillos y también ayuda con la movilización de maquinaria. Tenga mucho cuidado si usted pretende viajar en estas fiestas de carnaval, por favor. Las carreteras, no todas, se encuentran estables, principalmente hacia el norte, por ejemplo, del Departamento de La Paz. Lo propio ocurre hacia Cochabamba y también Santa Cruz. Pero lo que duele es ver estas viviendas. Mire cómo el agua ha llegado y ha colapsado incluso las viviendas. Ahí está, usted está observando también lo que sucede con los ríos. Y enseguida estaremos hablando acerca de las lluvias y lo que han provocado en la ciudad de La Paz ayer. Queremos hablar también sobre estos operativos que se han estado realizando en Santa Cruz de la Sierra, puntualmente luchando contra el dengue. ¿Qué es lo que sucede? Que Santa Cruz ha informado que hay 114 mil viviendas y se han detectado más de 500 casos sospechosos, según ha informado el ministro de Salud, Jason Ausa. Las distintas brigadas de unas 11 mil personas han visitado los 12 distritos de la urbe cruceña con el objetivo de eliminar estos criaderos. Tenemos información de último momento. Estamos en la zona de Cotahuma y Peleas. Víctor Hugo, ¿qué pasa? Sobre la misma avenida Buenos Aires, Vani, amigos de todo el país, despertamos así en este lunes. Por igrescas que se están protagonizando en plena vía pública entre hombres, mujeres, quienes han continuado en el consumo de bebidas alcohólicas. Luego de estas presentaciones de artistas que se tienen, esto en vísperas de lo que puede ser la festividad del Gran Poder, estas recepciones, como se las denomina, terminan en el exceso, como lo estamos viendo, personas ensangrentadas, hombres que están con el dorso semidesnudo. Ahí está y lo que están haciendo es agarrarse a golpes, no miden golpear a mujeres, no miden el exceso que se pueda dar. Las propias mujeres van peleando en inmediaciones de lo que es acá la avenida Buenos Aires, cerca a lo que es el teleférico amarillo, donde en horas de la noche se ha tenido alguna festividad, como te lo decía, al interior de una de las viviendas, de los terrenos que se tienen acá ya conocidos, y luego se termina en desenfreno, en el extremo, en este tipo de excesos, Vania, que los hemos estado registrando en los últimos minutos. Miren, cómo están golpeando... Continúan los golpes. Qué terrible, qué terrible esta situación. Hacemos un llamado a la policía, por favor. Reiteremos el lugar. Víctor Hugo. Es la avenida Buenos Aires, muy cerca del río Milchuco, así se denomina. Ahí está, mira, es este hombre que está con el dorso descubierto, el que anda provocando, por lo menos los últimos 10 minutos que nosotros le estamos viendo, estos otros jóvenes le responden a las provocaciones. Y luego no se miden los golpes ni siquiera a mujeres, personas de la tercera edad, otras mujeres más jóvenes que también han estado recibiendo este tipo de golpes. Nos ha sorprendido esta situación cuando nosotros estábamos pasando por acá. Y bueno, todo en medio del consumo de bebidas alcohólicas. Mire, mire cómo empieza a lanzar las botellas. Está desaforado este hombre, ¿no? Miren, se quitó incluso la polera y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas hasta esta hora es terrible. Son fraternidades que organizan sus fiestas, tienen todo el derecho de hacerlo, pero esos excesos ya y el descontrol son lamentables. ¿Cómo mire usted? Sí, Víctor Hugo. Y sígueme viendo. Pania, lo que a mí también me llama la atención es que si bien se sabía que había este tipo de actividades festivas en este sector, no entiendo por qué la policía no ha venido a desalojar a estas personas, la propia guardia municipal. Así que el exceso se va a marcar a partir de la permisividad que se tienen en estos sectores y por otro lado de estas festividades que se marcan en lugares donde de pronto no se convocan a las autoridades. Y ahí está el descontrol, una persona totalmente seguro, pues invadida por el alcohol, que lleva a estos extremos, ¿no? Fuera de sus cabales, definitivamente no se entiende. Víctor Hugo, mira, nos llama la atención cómo incluso hay mujeres que están con bebés en brazos. Una de ellas la hemos podido ver hace un momento. Ahora, mire, un poquito más temprano, una patrulla de 110 sí estaba en el lugar. Ahora, ni siquiera la guardia municipal o la policía deberían estar atendiendo este tipo de emergencias, ¿no? Claro, hay otras situaciones. Bueno. Y es lamentable que quienes cometan estos excesos, bueno, pues estén haciendo este tipo de alborotos, destrozos. Además, las vendedoras de canelas y otro tipo de bebidas también en puertas de este local. Hay que saber controlarnos. Mire usted, hay mujeres, hay personas de la tercera edad, bien decía, y hay gente que está exacerbada. Víctor Hugo. Sí, efectivamente, más este joven que parece que está con su pareja, porque en algún momento también se da una pelea entre las propias mujeres como acusándose de este tipo de excesos. Ahora, por lo menos menores no hemos visto. Y punto número dos, respondiéndote al apunte. Evidentemente, nuestros reporteros al día nos han apuntado de que había venido una patrulla, de que estaba por acá efectivos policiales, pero si hubieran tenido un trabajo real, hubieran desalojado a estas personas y no solamente hubieran hecho una presencia persuasiva. Entonces, deberían haber pedido quizás refuerzos, haber retirado a esta gente, porque después en la permisividad se dan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también entendemos que hay vendedoras que están en medio, como también algunos consumidores que todavía están bebiendo, Bania. Cierto, cierto, Víctor Hugo. ¿Qué hacemos con las personas que consumen alcohol hasta esta hora? Que provocan estas riñas y peleas, se las arrestan por ocho horas y después se acabó. Bueno, es lo que está sucediendo y estamos viendo esto cada fin de semana. Es recurrente, Víctor Hugo. Exceso. Y este es el inicio nada más, porque son como ellos denominan las primeras recepciones. No sé cómo irán a terminar estas primeras, porque seguro van a venir segundas, terceras, la festividad mayor y todo ello. Entonces, pretexto de folclor y fiestas, también se dan este tipo de excesos. Necesidades biológicas en vía pública a esta hora de la mañana, ensuciando lo que son las aceras. Y los vecinos, molestos. Excesos, riesgo, pueden agarrar excesos, exactamente. Claro. Vecinos de por medio y, bueno, peleas, puede terminar mal, hay una mala caída o un golpe mal dado, puede ser certero. Y, bueno, después son las familias las que lamentan este tipo de cuadros, Vania. Y el extremo. Nosotros lo advertimos nada más, pero ni nosotros estamos libres. Víctor Hugo, ¿quién controla? ¿Quién controla este tipo de organizaciones? No, porque el otro día por el Mercado Rodríguez también pasábamos y el estruendo de la música era insoportable para los vecinos, la gente que vende en esa zona, ni siquiera el control de los decibeles. De hecho, uno no podía ni siquiera pasar por ese lugar o quedarse un poco más, ¿no? Realmente preocupante. ¿Quién controla la organización de estos eventos? ¿Debería haber algún tipo de sanción para las fraternidades? Debería, ¿no? El municipio tal vez. Por un lado, entiendo que quienes organizan, quienes organizan a todos los folcloristas, etc., no ponen normativas que marquen límites, por ejemplo. Número dos, la Guardia Municipal tiene tuición en cuanto a la venta y comercialización de bebidas alcohólicas en vía pública. Pero de acuerdo a la ley 259, ley nacional, ¿no? Es la policía también quien norma este tipo de figuras, porque no se puede consumir bebidas en vía pública. Víctor Hugo, permíteme, mira esta imagen que estás mostrando en este momento. Es una señora cargada de un bebé y está consumiendo alcohol. Está consumiendo, sí, bebidas alcohólicas y está con el bebé. Mire, sentada. Exactamente. Qué lamentable, de verdad. Sí, lo estamos percibiendo ahora. La cámara de Juan Carlos está haciendo el zoom. Ahora sí lo hemos logrado percibir. Nosotros estamos a distancia, Vania, por seguridad. Estamos aproximadamente a unos 50, 60 metros de distancia. De pronto el ojo humano no nos ha permitido ver esto mismo, pero la cámara ahora y a partir de la punta de tuyo nos da referencia de lo que está ocurriendo acá. Acá cerca, Vania, bajando por lo menos a dos cuadras, tres, hacia la parte de lo que es el hospital de Cotaúma, tenemos la EPI Cotaúma. Ojalá y nos estén viendo y puedan venir, no nos va a quedar lejos. ¿Puedes hacer eso? Tenemos tiempo para que puedas llamar a la policía, por favor, para que la gente también vea. Voy a buscar el teléfono. Muy bien. O a Vol 110. Exactamente, porque si llamamos nos van a direccionar a Vol 110, que tampoco es mala idea. Bueno, miren, miren, eso guauí, tremendo frío, tiene que amanecer ahí con los papás que están consumiendo alcohol. No, realmente esto ya es demasiado, es una imprudencia total y es una falta grave. No pueden, los papás, esto para que lo conozcan también de acuerdo a norma, consumir alcohol delante de los menores. Y miren, siguen, siguen bebiendo, siguen vaciando, no sabemos si esté con té, algún tipo de bebida caliente. Pero así, instalan estos puestos improvisados y comienzan con el consumo de bebidas alcohólicas. O bueno, no comienzan, continúan hasta el día siguiente, ¿no? Bueno, a ver, Víctor Hugo, si tenemos alguna respuesta de la policía, porque lo más importante en este momento es ese pequeñito o pequeñita, resguardarlo. No puede estar en esta situación. Efectivamente, Vanette, comento que la policía está viendo nuestra señal. Acaban de contactarse conmigo para pedirme la dirección, en realidad la ubicación. Y esta ya fue enviada a un jefe policial de Bols 110, a quien gentilmente le agradezco el tomar contacto con nuestra línea. Y bueno, esperemos puedan llegar a la brevedad. Muy bien. De alguna manera precautelar, uno, la seguridad de ese niño y dos, bueno, retirar también a esta gente. Quien estaba protagonizando a las grescas ya se ha ido. Más bien. Quien fue su principal blanco, otro jovencito, se fue también, ya se retiraron. Pero como puedes ver, al menos son unas 10, 11 personas que continúan en consumo de bebidas alcohólicas y un bebé, un menor de edad. Siguen bebiendo, mire usted ahí, sirviendo la bebida y la guaguita que está en medio de ellos. Bueno, están molestos, tal parece que se han dado cuenta de que estamos con la cámara. Sí, Víctor Hugo, ten cuidado, por favor. Muy probablemente, hay una persona de blanco, sí, hay una persona de blanco que ya nos ha identificado. Ahora, quiero que retrocedas, Juan Carlos, por favor, en tu imagen, muy bien. Mira dónde está el escenario, el palco. Ahí está. Bueno, y tremenda fiesta la que tuvieron, pero ya recójanse, ¿no? Y es hora, es día laboral, además que no se puede consumir en vía pública. Vamos a esperar a la policía, por favor, a que se traslada hasta este punto. Ya hemos tomado contacto con Vol 110, nuestro periodista lo ha hecho. Y volvemos contigo, Víctor Hugo. Pero así, los excesos por estas fiestas del carnaval. La gente bebe incluso, a pesar de las bajas temperaturas, y con un niño en medio. Qué pena. Estamos en contacto con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a quien quiero saludar, porque vamos a hablar acerca de los efectos de estas lluvias, riadas, las inclemencias del tiempo que están generando desastres en algunas zonas. Viceministro, buenos días. Buenos días, Zapania. Soy muy cordial a través tuyo, a todo el pueblo opaseño y al pueblo boliviano. Viceministro, gracias por acceder a este contacto. Estamos preocupados por la situación, especialmente en Santa Cruz y en La Paz. ¿Cuál es el reporte, por favor? Bueno, hasta el día de ayer que hemos estado monitoreando el país. Aquí son ya tres de los municipios que se han declarado en desastre, y a los cuales nosotros venimos atendiendo con ayuda humanitaria. En Santa Cruz se han incorporado a los seis que ya teníamos, es decir, a Guarnes, Puerto Cañada, San Julián, Oquinawa, Saavedra, Hernández, Alonso, se han incorporado San José, San Ignacio de Velasco y San Miguel de Velasco. Estos tres municipios son los que ahora están recibiendo todo el rebalse, todo el rebalse del agua que se va fluyendo de los municipios anteriormente mencionados. Con esto ya Santa Cruz están con nueve municipios declarados en desastre. En La Paz tenemos cuatro y estos son los que suman los catorce en este momento. Tenemos trece mil familias aproximadamente ya que se están siendo atendidas por defensa civil. Con lo que vamos a entregar el día jueves y viernes ya son ciento sesenta toneladas de ayuda humanitaria. Ya tenemos inversión de más de un millón seiscientos mil bolivianos. Viceministro, ¿hay evacuados? No ha habido necesidad de hacer evacuación aérea, pero sí se ha hecho evacuación terrestre y se ha hecho evacuación pluvial en algunos casos, utilizando lanchas o motor fuera de borda. Pero no hay en este momento campamentos en las carreteras como antes solía ocurrir. Ahora las pocas familias que han decidido abandonar los hogares y los hogares de sus familiares están en los centros educativos o en algún campo deportivo, pero no tenemos muchos todavía en este momento. Lo que sí, ya se ha confirmado que existen tres fallecidos. Uno que ya sabíamos que era en Yanacachi, otro en Guanay y el tercero en Potosí, en el municipio de Betanzos, que hasta el día de ayer todavía estaba en búsqueda de puertos. Ahora, ¿estas viviendas afectadas todavía se pueden recuperar, reconstruir cuando pase la lluvia? Algunas con seguridad que todavía se van a poder recuperar. Sin embargo, una vez que pase la lluvia, la Agencia Estatal de Vivienda va a ingresar a hacer una evaluación. Tenemos el reporte de 13 viviendas desplomadas, destruidas completamente en el norte de La Paz. Esas viviendas van a ser, luego de una evaluación, van a ser reconstruidas en su totalidad y reúnen las condiciones técnicas y legales que requiere la Agencia Estatal de Vivienda. Hay un programa, un programa de desastre, el cual refiere que toda vivienda destruida completamente por efectos de los desastres es recuesta de forma gratuita por la Agencia Estatal de Vivienda. Viceministro, de acuerdo a los pronósticos ahora, ¿en qué están centrando los ojos estas tareas de ayuda, por favor, de rescate, de trabajo, hasta de prevención, no? En nuestro Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está en la fronte, está en movilización permanente. Tenemos capacidad para movilizarnos vía terrestre, vía fluvial, pero también vía aérea, ya sea por helicópteros o avionetas o aviones. Segundo, Senami, a través del SINAGERSAT, que es nuestra instancia de información, nos proporcionan la información periódica y algunas veces semanal en función del comportamiento del clima. Todavía, el día de hoy más, estamos en alerta roja en el norte de La Paz. El fin de semana no ha habido todavía ninguna alteración, podríamos decir. En Santa Cruz tampoco ha habido las precipitaciones que se esperaba. Sin embargo, en su fe, en Chukisaca, en parte de Chukisaca, anoche ha habido una torrencia lluvia. Ya hemos entendido que en La Paz también ha habido fuertes lluvias que han ocasionado algunos problemas en la urbe de Paseña. Bien, a esto se suma el trabajo también en la lucha contra el dengue, ¿no?, que están realizando. Sabemos las Fuerzas Armadas, la policía y diferentes brigadas médicas, municipios, que están trabajando justamente en esta misión. Viceministro, gracias por su tiempo y gracias por brindarnos toda la información. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y hasta la próxima oportunidad. Gracias. El Viceministro de Defensa Civil, qué preocupante la situación de estas familias afectadas. De verdad, duele mucho. Mientras nosotros estamos tal vez festejando, disfrutando del carnaval, hay gente que lo ha perdido todo. Es muy duro, es muy duro. Imagínese quedarse sin casa, producto de estas riadas, sin producción. El ganado también que está muriendo en algunos sectores. Realmente la situación es crítica. Y los municipios, gobernaciones, tienen que activarse para poder ayudar a estas familias. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y nos vemos el próximo Radio. Las calles parecían ríos, esto en la zona sur de La Paz, Obrajes, era imposible pasar por este lugar, incluso varios vehículos que se han quedado así, mire usted, con los pasajeros incluso que no sabían, me bajo, no me bajo, qué hago, decía el señor. Bueno, así estaban las calles, anegadas de agua, esto producto de 45 minutos de lluvia que ha provocado estas inundaciones, ahora propósito hay cierre de vías también en la zona sur, a propósito de eso, Héctor. ¿Cuál es el panorama en la actualidad? Justamente en la zona sur, donde ayer era definitivamente un río, y así se lo digo, Claudio, te escuchamos. Buenos días, Héctor, así es, me ha tocado también transitar por la zona sur de la ciudad de La Paz, y lo que dices no está fuera de la realidad de que muchas calles y avenidas se han convertido en un río, sobre todo las costaneras, y nosotros se lo hemos dicho. Hemos dicho, por favor, cuando hay alerta naranja en época de lluvias, no transite por estas que están cerca a los ríos, porque pasa que toda la parte que era hacia la Roma, para bajar también hacia Calacoto, pues estaba inundada, lo mismo pasaba en Obrajes. Y en este momento podemos observar, nos encontramos en la Gruta de Lourdes, en intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida del Pueta, y está cerrado. Tome sus previsiones, hay movilidades, como en este momento, para que la cámara acompañe, y ahí está, ese minibus tuvo que dar la vuelta, porque hay muchas personas que no saben todavía que esto está cerrado, porque están haciendo trabajos de mantenimiento, hay piedras que han caído todavía hacia el lugar, donde hace algunos días, hace algún mes, pues había caído también material, habían caído piedras, y en este momento la alcaldía está realizando trabajos en este lugar. Así que si usted quiere bajar a la zona sur, utilizando esta vía, la Avenida del Libertador, a la altura de la Gruta de Lourdes, hasta la zona sur, pues no lo va a poder hacer. Tome vías alternas, puede hacerlo mediante Miraflores, bajando por el Estado Mayor, pero por acá, al menos por la Avenida del Libertador, no se puede, Héctor. Recaudos importantes que la gente debe asumir, tanto para descender hacia la zona sur, como para subir al centro, y es porque, mire por favor, todo lo que ha dejado ayer, las lluvias, las consecuencias. Sin ir muy lejos, la 20 de octubre, se levantó el asfalto en Sopocachi, muchos de los adoquines igual han salido de su lugar. Tan fuerte ha sido la lluvia, que inclusive después se veía como el caudal del Choqueyapu, ahí en plena costanera, podía salir el agua. Bueno, era realmente, la gente estaba, un manojo de nervios, y todo esto se debe a que ya se habían anticipado, que por lo menos para estos días, el tema de las lluvias podía ser más fuerte. Sí, Claudio. Muy bien, ahí tenemos entonces... Héctor, Héctor. Sí, sí, Claudio. Queremos recomendar a todas las personas, por ejemplo, cuando están cerradas las vías, esas aprovechan de sacar bicicleta y transitar por este lugar, lo hemos dicho, y hemos visto muchas veces, pero que no lo hagan. Por favor, la recomendación va nuevamente para todos los conductores, cuando están cerca a las avenidas costaneras que están en los ríos, es mejor, ahora que estamos en alerta naranja, al menos en la ciudad de La Paz, pues, no transitar. Avenida del Libertador, a la altura de la avenida del Puete, intersección de la Gruta Lourdes, cerrada. Tome sus previsiones para hoy. Gracias por la puntualización. Imágenes en directo de nuestra unidad móvil. Si la lluvia ha llegado con fuerza en esta época, aquí en La Paz, por lo menos durante estos días, tendremos unas tormentas, pero realmente fuertes. Así que tome sus recaudos. Son las seis de la mañana con 39 minutos. Cambiamos. Sí, Héctor, estamos en todo el país, esta vez en Cochabamba. Iniciamos esta semana con problemas. ¿No, Tiago? ¿Qué pasó? Sí, nos encontramos en el kilómetro 33 de la carretera al Valle Alto o carretera Antigua Santa Cruz. Es en este sector que se instaló el primer punto de bloqueo llevado a cabo por pobladores de San Benito. Buenos días. ¿Cuál es el pedido y la demanda que ustedes tienen? Muy buenos días. Lo que nosotros pedimos es que el municipio de San Benito nos respete como sanbeniteños. Y Punata no tiene por qué hacer ferias dentro del municipio de San Benito como hizo ayer. Y gracias a esa feria hubo ese enfrentamiento entre comunarios. No es bueno que nos enfrentemos entre provincia y entre cantón. Esperemos que hoy que ya pasaron el alcalde, nuestro alcalde San Benito y los consejos para ir a solucionar a la gobernación. Y pido también a la gobernación que de una vez por todas nos den una solución. Porque si no hay una solución vamos a permanecer hasta conseguir lo que queremos. ¿La solución que ustedes piden es respeto de límites? Respeto de límites con lo que es Punata, Tolata, Clisa y Sacaba. Ya es hora que nosotros como sanbeniteños nos levantemos y pongamos las cosas en orden. Porque no vamos a permitir más de ningún municipio que nos abasalle en lo que es territorio de San Benito. ¿Habrían construcciones? ¿Habrían terrenos a punto de trabajar? ¿Cómo se llama? Punata ayer hizo una feria dentro del municipio de San Benito y por eso hubo ese enfrentamiento. Tolata también está abasaleando, cavando un pozo dentro de lo que es territorio del municipio de San Benito. Muchísimas gracias. Es el segundo día que se lleva adelante esta medida de presión y es importante señalar que hay cuatro puntos de bloqueo. Acá es el primero de kilómetro 33, pero también se extienden por los municipios ya mencionados. Punata, más allá también San Benito y el último es en el sector de Paracalla. La medida de presiones contundente ha llegado maquinaria pesada para precisamente poner acá, alojar en todo caso estos promontorios de tierra, piedras y evitar que la circulación de vehículos hacia el sector del Valle Alto Cochabino se desarrolle con normalidad. Muy bien, Tiago, gracias. Qué lamentable iniciar esta semana así, con problemas, con bloqueos. Tienen sus demandas, claro, los pobladores de San Benito, ¿no? Están pidiendo respeto a sus límites, que no hagan ferias en su sector, dicen, de otro municipio. Bueno, veremos si este problema se soluciona en las próximas horas. Mientras tanto, a tomar las previsiones. Tenemos información de último momento que compartir con todos ustedes. Vamos con Víctor Gorrojas. Adelante, por favor, ¿dónde te encuentras y qué está pasando a esta hora? Héctor, estamos circulando por la avenida Buenos Aires. Nos acaban de informar que se ha frustrado un robo en horas de la madrugada. Hecho que ha sido intervenido por vecinos y también por la policía. Pero dos personas, se dicen dos antisociales, en el intento de, pues, evadir el ser sorprendidos y ser detenidos. En seguida estaremos de regreso con nuestra unidad móvil en el lugar. Hemos retomado la señal. Adelante. Bien, lo que te decía es, al intentar fugar, al no ser sorprendidos, es que estos dos individuos habrían saltado de una quebrada. Lomas. Te escuchamos, Víctor Hugo. Adelante. Bien, bien, bien. Héctor, entonces, una de las personas ha resultado herida, ha sido trasladada al hospital de clínicas. Pero otra, se dice que ha quedado gravemente herida. Hemos visto personal de homicidios, como también de la FELCC, que está delante de estos vehículos que, pues, estamos prácticamente siguiendo. Y que seguramente nos van a brindar un informe de lo que ha ocurrido, de este hecho llamativo, donde se involucra a dos personas que habrían cometido algún tipo, o estaban intentando cometer algún tipo de delito, pero que luego, que luego, pues, han dado a la fuga. Y vaya la forma, ¿no? Vamos a dar esa información una vez que podamos alcanzar a estos motorizados, Héctor. Muy bien, como tú lo has indicado, estamos intentando justamente localizar a quienes nos puedan brindar mayores datos al respecto. Ya desde muy temprano hemos tenido varios problemas, desde estas peleas, estas tefulcas que se han suscitado, después de festejos que se han tenido. En lugares que son, bueno, considerados espacios para realizar este tipo de eventos, ¿no? O las fraternidades, en fin. Y por otro lado, este robo que no se ha llegado a consolidar, que evidentemente ha tenido repercusiones muy delicadas, por lo que tú nos acabas de indicar hospitalizaciones y demás. Víctor Hugo, en un próximo contacto nos estarás contando más, ¿te parece? Víctor, yo te propongo que me des un minuto, vamos a volver al lugar donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas, porque al parecer una patrulla del Delta ha llegado a este lugar. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta en la rotonda, cuando el tránsito nos permita, y te voy a mostrar si la policía está interviniendo en este lugar donde estaban bebiendo. Muy bien, perfecto. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. ¿Qué ha pasado? Hemos ido a Yungas, de aquí, de la ciudad. Miércoles nos viajamos y jueves en la mañana se desapareció mi bebé. Hemos ido al colegio a inscribir a mis pequeños. Ya nomás mi mamá me ha llamado, ya no parece el bebé. Corriendo, mi esposo se ha ido del colegio y llega, no había nada, vacío, nomás estaba, hemos buscado casa por casa, hemos preguntado, nadie ha visto, nadie, solo ahí nomás se ha desaparecido. ¿En qué lugar de los niños? En Palos Blancos, en el barrio ecoturístico. Y hemos llegado, ahí vive mi mamá, entonces, mi mamá también, ahí vamos, más que todo me fui por, mi esposo se ha accidentado, le dolía, entonces, para que descanse, hemos viajado más que todo. Doña Pascuala, necesito saber algunos pormenores, por favor. ¿Dónde deja usted al niño? Con mi mamá le he dejado esa mamá, sí, con mi mamá y mi sobrina más le he dejado esa mañanita. Ya, ya, ya nomás. ¿Qué le dijo su mamá? O sea, ¿lo dejaron solo al niño? ¿Alguien ha entrado a la casa? No, no, nadie, nadie ha entrado, nadie, solo estaba jugándose, el vecino tenía, había estado mirando, ahí sí, estaba jugándose, es que tenía miedo pisar a las hierbas. Y ahí sí, estaba jugándose, un ratito, y entró al cuarto, el vecino. ¿Dentro de la casa, fuera de la casa? Fuera de la casa, como allá es vacío, entonces, ahí está jugándose, mi sobrinita ha salido, y había, había estado corriendo, y una avenida así, que va recto. Estaba ahí, su padre está corriendo, 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 esquina, ahí sí te debe estar, y gira la esquina, ya no había nada, o sea, esa casa nomás se ha perdido. Ese día que su niño desaparece, ¿recuerda el tipo de ropa que tenía? Sí, tenía una polerita blanco y una ropa interiorcito, plomito. Y todos hemos preguntado, todo casa por casa, y preguntan, nadie ha visto, solo hay chitos, ese dos chiquitos nomás han visto, no me quieren avisarse, que ellos están ocultando. Por favor, yo le pido que usted considere la información que en este momento la señora Pascual nos está contando. Selim es el nombre de este pequeño, desapareció puntualmente en la zona, en el municipio más bien de Palos Blancos. Si usted sabe algo de este niño, por favor, repórtelo. A veces los niños se caminan solos, por ahí lo tiene alguna persona, tiene que hacer el reporte de inmediato a la policía o a la defensoría, porque ya son varios días que la mamá está desesperada y no puede encontrar a su pequeñito. El número telefónico aparece a pie de pantalla. Si usted ha visto a Selim, le rogamos contactarse lo más antes posible con las autoridades, como corresponde. Agradezco mucho por venir. Muchas gracias. Cualquier novedad igual le vamos a comunicar. Aguardamos por la ayuda de la gente. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos a hablar de la ley del oro, acerca de la ley del oro, porque muchas personas dicen, ¿de qué forma esto va a beneficiar al país, esta norma? Se habla de una devaluación, incluso se está generando cierta desinformación. Y es que a veces no conocemos los pormenores de un proyecto de ley, como es el caso de este. Aunque la norma o el proyecto y su tratamiento se ha trabado en el legislativo. Y desde el 2021 que se intenta justamente aprobarla. Vamos a conversar acerca de este tema con Miguel Clárez, analista económico, para ver primero, ¿en qué consiste la ley del oro? ¿Para qué se le estaría pretendiendo implementar en nuestro país? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimada Bania. Por hecho, a través tuyo, de mandar un saludo a toda la población que nos está viendo y escuchando acá, en Aldía, en Bolivisión. Agradecido por esta invitación para que hablemos de materia económica. Muchas gracias. Bien, a ver, la importancia de poder hablar, y gracias por acceder más bien a este contacto, porque lo que queremos es que la población se entere en ese informe. ¿Por qué es necesaria? ¿Es urgente o no la aprobación de esta ley? Bueno, mira, evidentemente nos encontramos con una coyuntura en la que está hablándose, ¿no? De esta ley del oro, mal denominada, porque en realidad es la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales, ¿no? Es importante aclarar que esta ley viene tratándose desde el 2021. Entonces, considero desde mi punto de vista que se está prolongando demasiado. Contrariamente a lo que algunos medios de comunicación señalan, a lo que algunos colegas analistas aseveran, es erróneo decir que el Banco Central está buscando aprobar esto de forma desesperada, ¿no? Precisamente una de las razones es porque esta ley se está tratando desde el 2021. No es algo que quieren sacar de la noche a la mañana, ¿no? En la presente gestión. Ese es un elemento. El segundo elemento es que viene en el sentido de un contexto externo, de un desempeño en sí del comercio exterior, que se ha ido evaluando a través de lo que es la exportación del oro. Mira, en la gestión 2022 son más de 13.500 millones de dólares exportados a nivel nacional, de los cuales más o menos alrededor de 3.000 millones de dólares son por este mineral, ¿no? Entonces, el Banco Central de Bolivia ha realizado una evaluación en el marco de este desempeño que hay en el comercio exterior, y en ese sentido ha propuesto esta normativa para fortalecer las reservas internacionales netas, ¿no? De hecho, mira, el mismo nombre dice, ¿no? Fortalecimiento de las reservas internacionales. Si fuese una medida desesperada, considero que el Banco Central pondría, ¿no? Plan de emergencia para salvar las reservas. Pero nuestras reservas no están del todo bien, ¿no? Mira, es importante aclarar esto. Nuestras reservas internacionales netas más o menos se encuentran alrededor de 3.800 millones de dólares. En las buenas prácticas internacionales existen ciertas métricas, ¿no? Que nos dicen los organismos internacionales, que estas reservas deberían cubrir al menos tres meses de importación. Nuestras reservas actualmente cubren esta necesidad. De hecho, mira, esta referencia internacional se realiza si un país no exportara nada. En nuestro caso, realizamos exportaciones, ¿no? Tienen una variación. Hay días que suben, otros que bajan, pero se encuentran niveles estables en comparación a lo que se ha visto años anteriores, ¿no? De hecho, mira, el ministro de Economía y Finanzas Públicas ha hecho un análisis al respecto bastante interesante y es el tiempo de variación que ha existido. Entre octubre de 2019 y octubre de 2020, las reservas han caído más o menos en 1.500 millones de dólares. Y bueno, desde que ha asumido Luis Arce como presidente, a la fecha ya son como 28 meses, donde la variación ha sido por 1.300 millones de dólares. Ahora, si me permite... Es un cuadro comparativo, ¿no? Bien, si me permite, ¿qué pasa con el tema impositivo? Porque es el tema en cuestión, ¿no? Lo que está generando más polémica, diferentes reacciones, principalmente de políticos. Sí, mira, acá se encuentra un elemento de debate por parte de asambleístas, de asambleístas. De hecho, mira, considero que esta normativa en realidad va a permitir generar más solidez financiera como país, ¿ya? Lo que me impositivo sí está usándose como un tema de debate. No obstante, el meollo, el centro de esta normativa es generar una modernización en lo que es la normativa del Banco Central de Bolivia. Bolivia es el único país en la región que no cuenta con esta normativa que le permite desenvolverse en operaciones de compra y venta de este mineral. Lo que se pretende en sí es comprar oro del mercado nacional, refinarlo, porque el oro que maneja el Banco Central no es un oro cualquiera. Es un oro de la más alta calidad que necesita refinarse. Entonces, esto se hace con otros países y en ese sentido ya es un oro monetario que le va a permitir hacer transacciones financieras como país, ¿no? Entonces, seguro se pretende acá en sí, más que el tema impositivo, lo que va a aclarar, lo que es la rentabilidad, la liquidez y lo que es la seguridad financiera del país, ¿no? ¿Esto beneficia a los productores, en este caso a los mineros auríferos, a quienes producen el oro, a quienes lo extraen? Va a ser de beneficio para toda la población, pero los dos principales actores acá, y es importante aclararlo, agradezco bastante la pregunta, van a ser el Banco Central y precisamente los productores de oro. ¿Por qué? Mira, los productores de oro actualmente exportan este insumo a través de un intermediario, que son las comercializadoras, quienes no les pagan el precio correspondiente. Es un precio preferencial en beneficio de estas comercializadoras, ¿no? En realidad, lo que se pretende tener con esta normativa es que el Banco Central de Bolivia les ofrezca el precio, que es de referencia internacional, o sea, el precio competitivo que corresponde a los productores de oro, como un incentivo para que estos le vendan este insumo al Banco Central, el oro se quede dentro del país, y en ese sentido, como señalábamos hace un momento, repinarlo y que incremente el oro monetario, el oro de muy buena calidad dentro del Banco Central, y de esta forma las reservas internacionales netas. Para cerrar, por favor, la gente está hablando de una devaluación producto de esta ley que va a afectar sus bolsillos. ¿Esto es así? No. Mira, siempre que se habla de las reservas internacionales netas, surge el tema de la devaluación. Mira, desde mi punto de vista, no avisaron una devaluación. De hecho, muchas veces lo he señalado, si el gobierno decidiera devaluar, sería un suicidio económico, un suicidio político. ¿Por qué? Porque el régimen cambiario que tenemos actualmente, que viene desde noviembre de 2011, le ha permitido al país generar una certidumbre, una estabilidad financiera y económica. De hecho, mira, el 2022 se ha caracterizado por una alta volatilidad en las monedas de varios países. Y en ese sentido, varias familias argentinas y peruanas han empezado a ahorrar en moneda boliviana. ¿Por qué? Porque nuestro régimen cambiario les ha permitido generar esta certidumbre, esta seguridad financiera. Entonces, actualmente, mira, si movemos el tipo de cambio, generaríamos más bien mayores costos económicos, costos sociales, que no creo que el gobierno nacional pretenda realizar, ¿no? Se generaría una fuerte presión inflacionaria, una inestabilidad en el sistema financiero, que, bueno, no va acorde a lo que un gobierno pretendería ofrecerle a su población, ¿no? Muy bien, gracias a Miguel Clárez, analista económico, por brindarnos más luces de lo que es y para poder comprender mejor el proyecto de ley, la ley del oro. Que tenga un buen día, que le vaya muy bien, un placer. El agradecido soy yo, estimada Bania, y será hasta otra oportunidad. Claro que sí, claro que sí, gracias. Continuamos. Tenemos información de inmediato que compartir con ustedes, prácticamente en la zona de Obrajes. ¿Por qué está cerrada esta calle? ¿Cuál es? Adelante, Claudio. Héctor, seguimos ampliando la información para que toda la gente que está viendo en este momento, pues, tome sus previsiones. Pueden observar aquí la banda de seguridad. Nos encontramos exactamente en la avenida 14 de septiembre, aquí en Obrajes, a la altura de las calles 2. ¿Por qué? Sí, 2 y 4. Como pueden observar, está cerrado, porque recordemos que aquí había una construcción, las cuales estaban ocasionando muchas molestias a los vecinos, y ellos reportan que esta construcción, pues, estaba causando el hundimiento de la tierra en este sector. Es por eso que ayer, aproximadamente a eso de las 8 de la noche, con 30 minutos, ellos habían llegado, el personal de la alcaldía, hasta este lugar a cerrar la vía, y como puedes observar, las movilidades están teniendo que dar la vuelta, porque sí, no sabían que esta vía estaba cerrada. Contando esta, con la avenida del Libertador hasta la curva de Holguín, además de los trabajos que se están haciendo en la costanera, en la costanerita, más un rato, cuando sea hora pico, porque todos van a la universidad y al colegio, va a ser un caos, Héctor. De hecho que sí, ya lo es. Miren esa fila que está ahí al fondo. Son varios vehículos que están intentando llegar, me imagino, hacia el centro, y tienen que tomar, obviamente, otra ruta. Esta fila va a ser, pero increíble, dentro de algunos minutos. ¿Qué hora es? Son las 7 y 6, 7 y 6 de la mañana. Hoy ya es como que está comenzando la gente a llegar a sus oficinas, o qué sé yo, porque tienen que salir con anticipación. Esto va a estar hoy grave. Si usted intenta bajar hacia la zona sur, o llegar de la zona sur al centro, tome el recaudo, porque esa fila de vehículos está de verdad complicada. Tenemos más. Muchas gracias a Claudio Zambrana, junto a nosotros en la unidad móvil. Gracias, Laurita. Vamos de inmediato con el contacto hacia Santa Cruz de la Sierra, porque está junto a nosotros el ministro de Defensa, al respecto de estos últimos temporales que hemos vivido en Bolivia. El presidente del gobierno nacional con el tema del dengue es una preocupación y una ocupación, a la vez ya que se han traducido en dos acciones. Una primera acción de hace 15 días, un domingo 29 de enero, que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, y la que se plegó también la municipalidad, ya se inició una jornada, fundamentalmente, para que en los distritos de la ciudad de Santa Cruz pueda hacerse una limpieza de todos los desechos que pudieran, es decir, albergar agua de lluvia, agua cristalina, que es la característica donde el mosquito, este zancudo, que es en realidad el vector que contagia a la gente con dengue, que pueda hacerse limpieza en todas las casas, las calles. Y, bueno, posteriormente, al ver que esto tuvo, en realidad, un buen trabajo, se convocó ya a un trabajo mucho más pasivo. Nuestro hermano presidente, en coordinación con el alcalde, organizaron la minga del día de ayer, domingo, la gran minga. En realidad, el concepto había sido, es decir, un gran trabajo comunitario. En ese entendimiento, queremos decirle que nos hemos movilizado, solo como fuerzas armadas, 4.500 efectivos, la policía, algo más de 2.000, pero en total, los movilizados, hemos llegado cerca a 10.000, con personal de la alcaldía, personal también del CEDES, de la gobernación, personal de salud, del ministerio, todos hemos realizado una gran jornada. Para darte, éramos 150 brigadistas, hemos visitado 10.433, 32 viviendas, y más o menos se ha detectado, porque también las brigadas han estado casa por casa, unos 557 sospechosos de dengue y se han derivado 15 pacientes. Esta ha sido parte de la actividad. Estas 150 han sido brigadas médicas que exclusivamente han hecho, es decir, la revisión médica a las personas en estas visitas a las casas. Ahora, sí. Justamente, usted nos menciona, se lograron visitar cerca de 10.432 casas. En las demás casas, o cómo se vio, mejor dicho, en los domicilios, el comportamiento de la población, se les abría la puerta a las autoridades, veíamos incluso algunas que decían, no, no, tengo criaderos de mosquitos, entonces no permitían que pasen las brigadas. ¿Se ha visto mucho esto? Tal vez, ¿cómo podemos observar el comportamiento de la población? Bueno, en la mayoría, receptividad, tranquilidad y un poco de sonrisa también, pasen y se hace una revisión y tienen ahí, en realidad, algunas en las que yo he participado personalmente desde la mañana para motivar a la Fuerza Armada con el Ejército, a los soldados, he participado. La primera casa que hemos abierto fue ahí muy accesible, muy bueno, nos hicieron pasar, ingresamos y yo advertí personalmente que había ahí algo de basura. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recoger todo esto en bolsas negras, todo es recipiente, fundamentalmente son plásticos, vasos de plásticos, algunos recipientes de plásticos, están algunos baldes, están algunas botellas, entonces todo eso, limpiamos la casa, bueno, el señor quedó agradecido, nos salimos, entonces este es parte del trabajo que se ha realizado. En realidad, las 10.000 casas visitadas es solo por la brigada médica, porque en realidad las personas movilizadas, así, en total hemos sido 3.462 brigadas que han hecho esta limpieza, es decir, más o menos Fuerzas Armadas, Policía, como la explicaba, 3.462 brigadas. Hemos trabajado en los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 12 y 10. Las Fuerzas Armadas han estado en el 10, en el 12 y en el 9, han estado en toda esta área. Informarle que en total hemos hecho este trabajo de limpieza y todo en 11.972 manzanos, 190.675 casas. Estos son las brigadas que han hecho la limpieza, no las brigadas médicas que era el anterior que le dijeron. Ministro, este es un trabajo que tal vez se podría volver a repetir, bueno, tomando en cuenta la gran cantidad de personas movilizadas, pero también la coyuntura que se está viviendo al respecto del dengue, que los casos siguen aumentando e incrementando. ¿Se puede volver a organizar pronto? Hay que ser sinceros en eso. Este, el anterior trabajo del 29, nos ha mostrado que sí, este trabajo es muy importante. La persona se ha reprogramado hacerlo el día de hoy. Pero esto no acaba acá. Esto tiene que ser un trabajo sostenido. Es decir, los meses de febrero, marzo, abril, inclusive, van a ser meses críticos. Entonces, lo que hay que hacer es, sobre todo, volver a organizarse, volver a participar y volver a hacer esto. Y eso es particularmente en el ámbito preventivo, que es lo más importante, porque si este mosquito no se reproduce, entonces reducimos a los mosquitos que contagian. Son declaraciones del ministro de Defensa, del señor Edmundo Novillo, al respecto de todos estos operativos que se han estado realizando puntualmente, lo último que escuchábamos acerca de la batalla contra el dengue, que se tiene por lo menos en Santa Cruz y en algunas partes del oriente boliviano. Bueno, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Quédese con nosotros, por favor, porque tenemos más. Caliente como el cafecito, el descafé que tenemos para nuestros invitados. Voy a saludar primero a las damas. Adiva, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? Adiva, San Ginés. Beto, Beto Acosta, por nosotros. Buen día, chicos. Y Juanpi, que nos sacamos de la vacación un ratito. Feliz, feliz de estar nuevamente en la cancha galeta. ¿Qué tal el servicio de Laurita? ¿A qué hay que destacar? Muy bien. Espectacular. Muy bien, excelente. Así venimos todos los lunes, te digo. Pueden venir todos los días, así, ¿no? Sí, subió el presupuesto, ¿no? Sí. Subió el presupuesto. Además, tengo... Estos se llaman pie, ¿no? Pie Laurita, pie de frutilla y de limón. Muy gentil. ¿Qué tal? Qué excelente, Richard. Muchas gracias. Qué cosa más rica. Qué servicio, además. De primera, de primera. No, no, no. Espectacular. Bueno, eh... Gracias. ¿El Tigre va a ganar el Clásico? Pronóstico reservado. ¿Por qué suena así? ¿El Bolívar va a ganar el Clásico? ¿Cómo lo ves? Parece, parece... A priori parece que Bolívar debería haber llegado mejor, pero después de lo que hemos visto el fin de semana, el Tigre nos ha dejado una gran duda, ¿no? Si el Tigre hubiese descansado... Porque hay un equipo que descansa cada fecha, ¿no? Si el Tigre hubiese descansado esta segunda jornada, yo te decía, Bolívar tiene ventaja por lo presentado el Tigre en la primera fecha. Pero como lo vimos, Tresta Independiente, pregunta seria. ¿Bolívar se tiene que preocupar, por ende, para este viernes? Sí, 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 porque creo que Rescalvo ha encontrado una dupla que le puede dar muy buenos resultados, ¿no? Riverio y... Arias. Arias. Arias, ¿no? Bueno, aunque lo del otro delantero también, que es Isnaldo, me parece que es una buena alternativa. Pero creo que Bolívar va a ser el rival que realmente lo va a exigir a Diestrón. Sí. Por ahí partemos. No era... Fue muy efectivo Diestrón ese ayer. Llegó... Que lo hizo, lo hizo sufrir a Diestrón. Dejala hablar. No, no, decía, hablaba también de la efectividad. O sea... Ahora, los clásicos son aparte. Puede ser que uno esté llegando mejor que el otro, pero al final los clásicos son otro partido. Ha habido muchas veces que el que peor llegaba, así el que daba la sorpresa. Es un partido diferente, sabemos. Pero ha mostrado que algunos refuerzos van funcionando. Lo de Herbías, me gustó el partido de Bolívar. Un gran proyección exclusiva. Pero fue muy loco lo de Bolívar, ¿no? Porque jugó con dos centrales. Dos centrales, los laterales. Uno es Roberto Carlos, que bueno, es lateral de oficio. Pero otro era Herbías. Y de pronto Bolívar se iba con los dos laterales al ataque y quedaba con dos centrales defendiendo y Villamil un poquito intentando cubrir el hueco, haciendo como hacía Walter Flores en su momento, metiéndose entre los centrales. Pero con el Tigre va a quedar muy expuesto. Con el Tigre. Y en la Copa va a quedar muy expuesto. Tiene que lograr el equilibrio. Me parece que cuando entra Diego Bejarano mejora un poquito ese equilibrio que tiene Bolívar. Pero si Bolívar apuesta con el mismo equipo que jugó Royal Party, me parece que va a ser lo mismo que le pasó al Tigre con Independiente. No es la misma medida. Correctamente. Ahora, los dos tienen problemas en defensa. Castillo no sé cómo va a llegar en el Tigre. Mejor no tiene opciones, a dudas. Que salió dolido, así que no se sabe. El Rasco también no lo quiere hacer jugar por el tema que tiene con Bloomy. Con Bloomy, ¿no? Y no tienes otro Pedraza, todavía no está listo para jugar. Está en Argentina, hoy está, tiene que ser operado. 21 días todavía tiene para poderse recuperar. Entonces, yo creo que los dos equipos, la defensa... Ahí de Strongest tiene un poco de problemas, porque me parece que tiene una banca un poco limitada. No como Bolívar, que Bolívar sí tiene jugadores que te pueden reemplazar algunas posiciones. En cambio, de Strongest, no. De Strongest tiene un poco de limitaciones. El punto flaco de Beñá me parece que pasa por la defensa todavía, ¿no? Bien lo decía Besto, que todavía no termina de encontrar una dupla ideal. Pero el Tigre ya se conoce, ¿no? Me parece que con Bejarano, de entrada, puede llegar a tener un equilibrio. Ojo que mucho se habla de que hay que esperar los refuerzos en Bolívar. Los dos primeros partidos, las figuras fueron Bentamerri y Herbías. De entrada, ¿eh? De entrada, figuras en Bolívar, los dos refuerzos. Por lo menos dos de los que llegaron, ¿no? Eso es una buena noticia para los de Bolívar. Está muy rico el Five. Está bien. Coma, coma. Quería ganar más. Y en el segundo partido fue la figura... ¿Cara de Bías? En el Tigre. En el Tigre, sí. En el Tigre, sí. Que en el primer partido dejó mucho que desear, pero igual hay que darle tiempo a los jugadores, ¿no? Correcto. Creo que el regreso de Triberio igual le da mucha... Oh, Kike viene ayer. ...mucha fuerza al Tigre en el ataque. Sí, 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 totalmente. Sin Triberio se sintió mucho y creo que Arias notó que faltaba alguien referente del área y él tenía que ser ese referente. Y más bien Isnaldo, que el anterior partido fue un poco más relevante, en este partido lo vi muy, muy flojito. Me pareció del... No, 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 no estuvo al 100%. A mí me sorprendió que Isnaldo sea suplente. Sí, no, eso por ahí. Pero ahí está respondido. A Arias creo que también estuvo, es un jugador muy interesante. Y lo tiras a Michael Ortega, que está banqueando. Mucho, mucho, dependía también por la adaptación, me parece, ¿no? Pero Michael ya está adaptado. Sí, ahí no deberías, no deberías estar. No deberías existir dudas. A Robles te acepto que lo tengas, que no lo pongas. A mí me pareció raro que en el primer partido lo ponga como titular. Y ahora no lo puso de titular. Entonces, se entiende porque recién se está adaptando. Es que ha visto las alternativas. Michael Ortega, no. Quiroguita está jugando bien en la mitad del campo. Sí, sí, sí. Con Orsino bien. Creo que no le puso la camiseta, ¿no? Sí, sí. Titular inamovible. Y Orsino es el motor del equipo. Ahora, ojalá que también se me va el nombre de... ¿El que hizo el pase para el primer tanto? ¿Chura? Chura. 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 O sea, la intermitencia de Chura, ¿no? Lo estamos viendo en estos partidos, titular inamovible, pero ojalá que siga con esa constancia, ¿no? Sí, me parece bien, ¿no? ¿Es tema de debate del arquero del Bolívar? ¿O no? No. Sí, ya te acordamos. ¿Quién va a ser el arquero del Clásico? Lampe. Lampe. Lampe vino para ser titular, ¿no? Vino para... No te contagies mucho de la toxicidad de las redes. Lampe es el arquero de la selección política de fútbol, ¿eh? No, 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 Leo. No, no, te lo digo porque hay mucha gente que está pidiendo... Porque hay muchas hinchas que están pidiendo... Hay muchas hinchas que están pidiendo... Que además que hasta lo silbaron, creo, si no estoy mal en el partido. Sí, sí. Es muy prematuro en este momento evaluar probablemente algunos refuerzos o unos jugadores que reciben o volvieron o están reforzando los equipos. Yo digo, es muy... Incluso cuestionar a un director técnico. Además es el segundo partido. Sí. Calma, gente. Es el segundo partido. Por eso digo, no hay que contagiarse demasiado la toxicidad de las redes porque aquí sí te piden demasiado. Leía el otro día algunos análisis que hacían algunas páginas partidarias. Matando a Beñal, matando a Lampe, o sea, bajenle un cambio. Primero que Bolívar ganó un partido de 40 remates al arco. Y esos 40, 24 fueron debolidos. Es una locura lo que vimos el otro día en el Siles. No es un partido normal. Y tener ese tipo de partidos me parece que también es parte de la planificación de Beñal. Claro, pero aparte de la realidad también está que tú tuvo algunas falencias. Si hubiese sido un poco más efectivo Royal Party, te clavaba dos. En el inicio sí, en el inicio sí. Es más, para mí Royal Party debería haber estado ganando en los primeros minutos porque tuvo muchas más llegadas. El tema es que no tuvo puntería. Sí, ahí es la eficacia. Con el tibre o con un equipo de Copa no va a tener esa ventaja. Y Arias no te van a perdonar, ¿no? Ahora, me llamó mucho la atención, excepto el estadio de Santa Cruz y el de Cochabamba, ayer en el Clásico, no va la gente al estadio. Se juega en familia. La UD Vinto jugó frente a Oriente Petrolero, no había nadie. Somos carnavaleros. En Potosí no había nadie. En Sucre sí hubo gente, en Sucre sí hubo muchas veces. En Sucre sí, ayer sí. Y siempre, nunca falla la hinchada. Pero era porque era el tibre. Claro, igual cuando llega Bolívar nunca falla la hinchada de Sucre. A mí me parece que hubo un tema del carnaval, tiene mucho que ver. El clima, el horario. No puede haber excusas. No, no, pero disculpame Beto, disculpame Beto, a ver. Ah, sí, tú te tiraste, tú te tiraste, sí. A mí me molesta las excusas. Beto, pero a ver, no es excusa. A ver, yo tengo varios amigos aquí en el canal que van a bailar en el carnaval. Pero que bailes. Hay prioridades, hay prioridades. Esa es la prioridad. Pero es que ahí te das cuenta de que en Fútbol no es su prioridad. No, pero está bien por eso. Y en Santa Cruz son más carnavaleros igual van a llenar. Y en el estadio se llena. Sí, pero no sé si en una segunda fecha se va a llenar. No, no sé. No, pero en la primera fecha, en la primera fecha, en el estadio se llenaron el estadio se llenaron. No, ahora, ahora, Juan P. Pero no han jugado, no, es que no han jugado. Jugaron, la primera fecha. Y el viernes, el viernes, vamos a tener unas 10 mil a 8 mil personas. Tampoco. Para mí, si no se llena el estadio es un papelón. Sí. ¿Por qué? Porque si no se llena. Porque Bolívar y el Tigre son los mejores equipos armados en el país. Pero a ver, además, en el país, claro. A ver, hay que ser realistas. Además, somos tradicionalistas. Yo sé. Además, ¿vas a bailar morenada en Carnaval? Yo no, no, no. Escúchame. Además, ahora, con esto de... Nosotros vamos a ir a transmitir. Y ahora sí vas a estar en el clásico. Yo relato el clásico. Y después, no sé, toda la noche viajaré para ir a Oruro. A ver, si bien somos tradicionalistas, no hay excusa. No puede haber excusa. No, por eso está bien. O sea, la gente va a ir... Ah, no, lo que quiere decirte es que el clásico ahora, inclusive siendo del Bolívar, tienes todo, no vas a poder ir al clásico del viernes. Es una ventaja. Antes había una excusa que me parecía algo un poco ridícula, que los hinchas decían, no, el Tigre es local, no le voy a dar plata al Tigre. No, Bolívar es local, no le voy a dar plata al Bolívar. Ahora ya no hay eso. Se van a dividir las recabaciones 50-50. Me parece una buena idea. Es lo mejor que por eso. Y por ende debería estar lleno. Entonces, pagas y le estás dando 50% a tu equipo y 50% a tu mano. Pero es que ese es el problema del hincho paseño. El hincho paseño no está bien. ¿A qué hacemos una encuesta? ¿Quiénes van a ir al clásico? Y nos quedamos cortos. Pero es una cosa que no pueden ir al clásico porque no tienen platita. Pero decir que voy a carnavalear en vez de ir al clásico, no sé. Además es viernes. El carnaval empieza el sábado. Tienes todavía para ir. Ahora, hallarán su oficina y después se van a ver. Sí, insisto, somos muy tradicionalistas. Santitos van al clásico. Somos muy tradicionalistas. La gente va a tomar al clásico. Yo te digo que en Santa Cruz... Pero el partido se juega en La Paz. El partido se juega en La Paz. Bueno, por eso es la gente en La Paz. Y lo he expliqué el otro día, la gente en La Paz está floja para ir al fútbol. Y me dicen, no hay espectáculo. Tremendo partido fue Bolívar-Royal-Paris. 65 minutos de otra liga nos dieron Bolívar-Royal-Paris. Puedo ir al partido de Cochabamba, Richardito, por favor. Está de lleno en Cochabamba. ¿Y saben qué? Sabían cómo llegaba su equipo. Visterman llega... Vamos a irnos al referente del monitor allá. Llegaba, Visterman llegaba con muchos tropiezos. Pero ahí es donde realmente necesita de su hinchada, de su público. Y el aviador incluso... Miren ustedes ese... Lo aplaudieron a Visterman. Cayó Visterman, pero salió del campo de juego aplaudido. Porque sabían que no entrenaron, tenían problemas económicos, que los contratos, que no... Las habilitaciones. O sea, se reconoce el esfuerzo. ¿Se acuerdan del 2021, Blumi? Que jugó el indirecto y estaba ahí peleando. No, yo estaba en ese partido, Beto. En Santa Cruz, frente Real Potosí. Yo quedé sorprendidísimo. Y era para evitar el indirecto, frente Real Potosí. ¿Y te acuerdas de San José? ¿Cómo terminó San José? Solo. 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 Bueno, esa es la diferencia. Cuando de verdad quieres salvar una institución y la gente está comprometida, porque a los clubes no los va a salvar un mesías que venga y meta 15 mil, 20 mil, 100 mil dólares. No, eso va a pasar. Lo que tienen que hacer es conformar esas masas, societarias, gente que se apropie, sentido de pertenencia. Y ahí recién van a empezar a crecer las instituciones. Y no me forman. Y la respuesta de la gente de Cochabamba, ¿no? Más de 5 mil abonados. Tiene ya Bill Sermán. Es increíble. Por suerte, Cochabamba le mete presión a La Paz. Si La Paz no llena el estadio, es un papelón. Por eso lo digo. Claro. Porque en un partido normal, juega Blooming contra, o sea, Oriente contra Nacional, Blooming en su primer partido y estadio lleno. Clásico de Cochabamba, estadio lleno. Tiene que llenarse el estadio Rando Cires. Sí, señor. Sí, tiene que. Me encantaría ver un estadio Rando Cires, pero soy realista. Pero es que ahí está el problema. A ver, el hincha Tigrado y el hincha Bolivarista son los más exigentes y son los que no van al estadio. Sí. Esto no viene hace... ¿Hace cuánto no tenemos un estadio lleno en un clásico? No, bueno. No, el último fue lleno. Los últimos clásicos llenos. El último fue lleno. La final fue llena. Vas a bailar. No, no, no. Como estás de vacación te vas a ir. Si a vos te gusta el carnaval, güey, es otra cosa. Yo soy realista, ¿no? Pero... Ya, tranquilos. Confío en los próximos de ustedes y el día lunes les voy a escribir y el sábado les voy a escribir para ver cuánta gente fue al estadio. Tenemos que... La próxima cancha caliente con salteñas pagadas por Juan Piquín. De 6 años, chicos, tranquilícense. Bolívar un puntito alto, le pone Beto para el clásico del viernes. Prognóstico reservado, ¿no? Prognóstico reservado. ¿Qué tanto lo quieres a tu tira? ¿Está bien? Juan Piquín, confianza. Juan Piquín. Me parece que vamos a ver un buen espectáculo. Y láncense, yo creo que el viernes el clásico lo va a ganar el tigre. Eso es todo en la cancha por ahora. A lo que sí. Le cuento que estamos realizando una inspección para conocer qué sucede en algunos lugares de La Paz después de estas lluvias. Tenemos imágenes de otro de los lugares. Nos cuentas dónde estás, Claudio. Nos cuentas dónde. Héctor, me encuentro en la costanerita. Otro punto que también está cerrado y que la gente tiene que tomar en cuenta que no se puede transitar. Exactamente entre la altura de la 12 y la 15 de Obraje. Sí, también. Así que si usted va a querer transitar por Obraje, solamente lo va a poder hacer en la avenida Hernando. Sí, les quiero mostrarles lo siguiente. Es que el suelo aquí, en ese terreno, es así. Miren, ahorita estoy pisando en este lugar y cuando se humedece es muy fácil de que se convierta en lodo. Y es casi así todo por este sector. Es complicado y es por eso que aquí recordemos que los muros de contención laterales pues se habían caído y la alcaldía continúa realizando los trabajos en este lugar. Para puntualizar, primero, está cerrada la avenida de Libertador desde la altura de la gruta de la Virgen de Lourdes hasta la curva de Holguín. No se puede utilizar esa vía. También, recordemos, en el lugar que estábamos hace rato, que era la avenida 14 de Septiembre, a la altura de la 2 y 5 de Obraje, tampoco se puede transitar. Y aquí por la Costanerita, a la altura de la 12 y 15 de Obraje, tampoco. Son tres vías que están cerradas aquí en la zona sur. La única manera para bajar a Calacoto va a ser utilizar la avenida Héctor Ormachea, simplemente, para subir y utilizar vías alternas. Ya está un caos. Hemos estado viendo que las movilidades están en fila y transitar está haciendo todo un problema. Tome sus previsiones. Son tres puntos aquí en la zona sur que están cerrados y que usted tiene que tomar muy en cuenta. Claudio, ¿cómo está el caudal del río Choqueyapo? Está, yo veo que ha aumentado mucho y vamos a verlo en este momento. El caudal ha aumentado debido a las lluvias que se han registrado. Ayer las personas con las cuales hemos estado hablando nos decían que todo Obraje se había convertido en un río. Hay un lugar también en el cual hay unas gradas que bajan justamente aquí a la Costanerita. Y pues me decían que parecía así, una cascadera complicado transitar. Las personas tenían que muchas veces caminar saltando cuando todavía se podía. O simplemente evitar transitar por ese lugar. Las movilidades, lo mismo, han tenido mucha dificultad ayer y nosotros en nuestras próximas ediciones. Vamos a estar ampliándoles eso. Vamos a estar mostrándoles cuál era el panorama. Porque nuestros reporteros al día nos han estado mandando videos de todo lo que ha estado pasando en este sector. Y la recomendación nuevamente. Estamos en alerta naranja en la ciudad de La Paz. Por favor, eviten transitar por estas vías que son cercanas a los ríos. ¿Por qué? Porque está causando ese tipo de cosas. Tres vías cerradas, las cuales hay que tomar en cuenta, las hemos puntualizado. Y así que tomen muchas previsiones antes de circular aquí en la zona sur. Gracias por esta información en nuestra unidad móvil. Tenemos más. Aquí mis amigos de la cancha, piensa que siguen en debate. Siguen discutiendo, siguen... ¿Todavía no se ponen de acuerdo, chicos? ¿Todavía, no? Richard. Los chavos milos han apoyado por el momento. No es por un clásico. Quiere, quiere debatir más. ¿Cómo es que te importa? Pero bueno... ¿Cómo que...? Estamos al aire, Richard. Sigue discutiendo. ¿Quién va a ganar el clásico? El tigre. No, no, ya se me está haciendo cambiar de pila. Bueno, seguimos. Bueno, siga, siga. Vamos hasta Cochabamba con la información porque más vecinos se suman a este bloqueo. ¿No, Tiago? Así es, Bani. Hace rato le mostrábamos el panorama, el primer punto de bloqueo registrado en el kilómetro 33. Ahora llegamos hasta el kilómetro 44 de la carretera al Valle Alto. Punto exactamente de Paracalla, donde en este lugar precisamente se han reunido la gran cantidad de pobladores de San Benito. Estamos hablando de por lo menos unas 300 personas quienes han llegado a este sector para asumir nuevas medidas de presiones. Por eso es que vamos a conversar. Vamos a tratar de conversar con algunas de estas personas. ¿Cómo están? Buenos días. Comentanos un poquito de acá a dónde se van a dirigir. Me señalaban que van a masificar los puntos de bloqueo. No, este punto de bloqueo es el central. Tenemos también puntos de bloqueo en San Lorenzo, Tolata, Chico más. Entonces toda la doble vía está bloqueada. ¿O sea, te vio que el bloqueo va a durar hasta el día de mañana? Sí, evidentemente se ha hecho el bloqueo, bueno, se ha convocado el bloqueo por 72 horas. Esto es por la petición del despeto al territorio del municipio de San Benito, ya que Punata está invadiendo territorio ajeno. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este es el cuarto punto de bloqueo, prácticamente donde ellos han señalado que van a permanecer. La convocatoria es prácticamente, o en todo caso, es 72 horas que va a permanecer esta medida de presión. Sin embargo, anuncian que si no tienen respuesta por parte de la gobernación y autoridades competentes que terminen los límites entre los municipios de Punata, San Benito y así también Tolata, ellos van a permanecer, incluso asumir nuevas medidas de presión. Gracias, Tiago, por la información al día, tu día presente en Paracalla, donde se registra este bloqueo a tomar. Por favor, las previsiones llegan más vecinos para esta protesta. Las 7 de la mañana con 34 minutos, continuamos acá con el programa, pero el debate sigue caliente en la cancha. Laurita más se metió al debate, están hablando de que el Tigre es el mejor, que el Tigre va a ganar y no sé qué. Y Richard que sigue, que sigue, que sigue. Tenemos buenos consejos a esta hora. Sí, levántese porque va a llegar tarde al trabajo. Bueno, vamos a dejar de hablar de fútbol, ¿les parece? Pero son dos viztermanistas. Muy bien. Dos viztermanistas. Hay que apoyar a viztermanistas. Al revés, ¿no? Hay ramo blanco adentro. Oye, tú solo tira abono del Bolívar, ¿no? Tiene, tiene abono del Bolívar. ¿Y qué pasa si se encuentra en el mismo asiento con un abonado del Tigre para el Clásico? Ay, qué dolor de cabeza. No, pero está bien. Es una buena pregunta. No, no, no. Tú dijiste de que en la cancha son, ¿cómo es? Rivales, pero no enemigos, o algo así. ¿Cómo era eso? Ya tienes un abono. Tiene la misma numeración del asiento. Si yo llego al abono, ya digo, está en mi silla. No, no, no. Hay que aguantar un problema de logística. Van a tener que ver cómo lo van a hacer. Se tienen que organizar bien para el Clásico. No, pero yo creo que la hinchada acá en La Paz ha demostrado respeto. Me están matando los celestes. Vamos, Bolívar, vamos que se puede. Vamos, Tigre. Bueno, quiero hacerles una invitación, por favor, a todos ustedes, porque tenemos nuestro experimento social, que lo que buscamos es cambiar la actitud de las personas, la reacción. Por ejemplo, ¿qué harían si ven a una persona que se desvanece en la calle o que presenta alguna afección de su salud? ¿Qué harías, Beto? Me acercaría a ver en qué la puedes ayudar, ¿no? Claro. ¿Qué harías? Iría a ver cómo puedo ayudarla o tal vez llamaría a alguna ambulancia o algo para que... Son buenas actitudes. ¿Qué harías? Daríamos los primeros auxilios, ¿no? De acuerdo a cómo está, ¿no? Richard. Hay gente que alguna vez ha pasado de largo. Yo insistiría para primero tratar de ayudar, verificar o algo tienes que hacer. Claro, claro. No, no puede ser diferente, ¿no? Sí, sí. Hay muchas personas que se pasan de largo por temor también a que estará borracho, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Ser un indigente? O el cuento del tío. ¿Sabes qué? Exacto, el cuento del tío. Ya vivimos con ese temor. Claro, en la época del COVID era muy difícil. Así es. Por el tema del contagio, no te querías acercar mucho a alguna persona que estaba con alguna deficiencia, por ejemplo, ¿no? Pero ahora no. Ahora tenemos que ayudar. Bueno, en ese entonces tenía que ver la forma de ayudar, pero ahora con mucha más razón. Ahora hay mucha desconfianza de la gente. Algunos de curiosos, ¿no? Ven un ratito para ver si pueden ayudar, recién para ver si es confiable. No sé si de verdad estaba delicado. Bueno, les cuento que pasó a nuestra compañera Iris, que ella sufre de diabetes, se descompensó en la calle. Qué complicado, ¿no? Se descompensó en la calle, se bajó del minibus y nadie la quería ayudar porque decían, está borracha, se debe estar levantando. Son situaciones reales que pasan. Yo te puedo creer. Sí. ¿Y sabes qué? Y esta es nuestra compañera de quien habla ahorita, incluso está embarazada. Así es. Imagínese a usted, ¿qué haría si le toca vivir una situación como esta en las calles? Ese es nuestro experimento social y la invitación a partir de las 20 horas con 25 minutos. Esta noche, al día. La señora vino preocupada. Señoras, señoritas, señor oficial. ¿Qué haría si? Al día a tu día, en el lugar de los hechos, estamos recorriendo diferentes zonas. ¿Qué pasó ahora, Víctor Hugo? Bien, Bania, y lo que tú estás viendo es un poste que ha quedado en esta situación. Aproximadamente 2 de la mañana, con 30 minutos, se ha escuchado un fuerte estruendo en este sector de lo que es Sopocachi. Pedro Salazar, esquina Presbítero, Medina. Pero este es el resultado de algo que también nos ha sorprendido a nosotros cuando hemos llegado a este lugar. Pues es un árbol. Un árbol que ha caído. Un árbol que estaba y que está al interior de lo que es el montículo en Sopocachi. Este árbol se ha precipitado aproximadamente a esa hora. Un fuerte estruendo es que se ha escuchado en la zona y posteriormente, pues, se ha quedado sin electricidad todo este sector. Estamos hablando de la parte baja de Sopocachi. Hubo incluso cortes intermitentes en algunos edificios. Y lo que ha ocurrido es que este árbol de pino ha quedado en esta posición. Al menos tres postes han sido jalados puntualmente y de raíz se ha podido salir. Como puedes ver, el árbol estaba muy al borde de lo que es este muro de casa límite entre la acera y lo que es este parque céntrico de Sopocachi. Ahora, acá tenemos, Bania, un poste. Así he jalado. Dos, el segundo, está partido prácticamente el que tenemos acá. Han caído partes de lo que es este poste, la conexión eléctrica también, todo lo que es el tendido eléctrico. Y esto ha repercutido hacia lo que es la Pedro Salazar, donde hay un tercer poste que está inclinado. Partido también en dos, pero no ha terminado de caer. Y hay cables de electricidad que están en toda la acera. Mira los vecinos, el riesgo que se da. Sabemos que también hay algunas oficinas que han quedado sin energía eléctrica. No están pudiendo trabajar, entre ellas el SENACIR. Más arriba está el fondo de lo que es el desarrollo Rurality Earth. Han quedado de esta manera. Adicionalmente, ya se han puesto algunas bardas de seguridad. No hay circulación vehicular por acá, Bania. No están descendiendo los vehículos de lo que es la Pedro Salazar. Se ha coordonado el lugar, por lo que podemos observar. Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones a toda la población que vaya a circular. Reiteramos, por favor, este punto exacto, Víctor Hugo, y qué rutas de escape tenemos. Claro, a ver, te voy a decir, estamos a una cuadra más arriba de lo que es la Plaza Baroa, en la calle Pedro Salazar. Personal de De La Paz también ya ha llegado, hay un vehículo que está acá. Pero entendemos que mucho no va a poder hacer, porque lo que se requiere acá es el cambio del poste, Bania. Ahora, está cerrada todo lo que es la Presbítero Medina, desde la Belisario Salinas hasta lo que llega a ser la Azcarruns. Y la Pedro Salazar está cerrada casi desde la calle Ecuador hasta la Plaza Baroa, puntualmente hasta la Sánchez Lima. No hay energía eléctrica, ¿no? Si no hay los recaudos, va a ser un trabajo muy delicado. Sí. No hay, no hay energía eléctrica, en todos los edificios colindantes, ha estado oscuro, nosotros lo hemos notado en horas de la madrugada. Y te digo, son tres postes importantes, hay bastante cableado, lo que siempre nos viene llamando la atención a nosotros cuando hacemos los trabajos. Le voy a pedir a Juan Carlos que nada más te muestre este poste, estamos prácticamente debajo de él. Para variar, ¿no? Este, Juan Carlos, por favor. Ahí está. Y mira cuánto cableado existe ahí también. No, no, uno, una maraña de cables, uno ya no sabe cuál es cuál, ¿no? Pobres los técnicos también que tienen que hacer su trabajo, qué complicado de verdad. Se cayó un árbol y producto de esto no hay energía eléctrica en esta zona. Tome, por favor, sus previsiones, las vías están cerradas. Gracias, Víctor Hugo, es lo que sucede en La Paz a esta hora. El carnavalero de Bolivisión desde tiempos inmemorables. Ya estamos al aire, Héctor, estamos al aire. Bueno, le decía, el carnavalero de Bolivisión desde tiempos inmemorables, Laurita. Espera, te voy a arreglar. Gracias. Ven, queridos, porque el carnaval igual hay que estar guapos. Tenemos que estar divinas. Divinas. Atentos porque se viene el carnavalero de Bolivisión. Lo has esperado este domingo o el sábado. Ya estamos nosotros en Oruro. Exacto. Y queremos mostrarles un poquitito de cómo ha sido el recibimiento de la gente. Y de verdad que quiero agradecer muchísimo, 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 muchísimo a la gente. Pero quiero empezar este sector con la característica del espacio, obviamente, carnavalero. ¡Esto es el carnavalero de Bolivisión! ¡Esto es el carnavalero! ¡Esto es el carnavalero! Ahí estamos. A ver, te decía, Laurita, quiero agradecer mucho, quiero agradecer muchísimo a la gente de Oruro. De verdad, gracias por todo ese cariño. Desde el día jueves que hemos estado compartiendo, gracias por semejante recepción. Ha sido muy lindo. La gente de Oruro nos quiere muchísimo. Y de verdad, gracias. Particularmente y personalmente me siento muy feliz. Gracias, Oruro. Y te muestro. Por favor, quiero ver cómo te ha ido. Cómo nos han recibido. ¡Va adelante, Oruro! ¡Va adelante, Oruro! ¡Va adelante, Oruro! ¡Va adelante, o riego! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¿Cómo está la gente? ¡Qué vida, Oruro! ¡Qué vida, Oruro! Me siento muy orgulloso por este festival de bandas que es lo mejor del mundo. Y bienvenido a Oruro Héctor. Acá los esperamos siempre con los brazos abiertos, viendo nuestros músicos, nuestro orgullo orureño. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo te queremos ir? ¡Orgulloso! Perdón, perdón, ¿cómo estás? Bien, pues. ¿Cómo se siente? Hemos esperado mucho. ¡Bailando con la nena! ¡Oruro! ¡Lo mejor, mi señor! ¡Gracias, de verdad! ¡Qué lindo, Oruro! ¡Y les agradezco de todo el corazón! ¡Y se nota el cariño de la gente de Oruro! ¡Por favor, nos vamos a caracterizar! ¡Muchas gracias, Laurita! Para que te sientas así como... Ese día tan lindo que estuviste allá. ¡Muchas gracias a Oruro! ¡Gracias por todo ese cariño, por los obsequios! ¡Gracias! ¡Una vueltita! ¡Gracias de todo corazón! ¡Que viva Oruro! ¡Me he quedado así impresionado! Y les voy a contar una anécdota. Uno de los instantes, justamente cuando estaba saliendo el presidente, las vagonetas del presidente no podían salir porque la gente estaba justamente en la parte delantera, ahí, hablando del canal y de todo lo demás. Y muchísimas gracias, muchas gracias por todo eso. No tienen idea lo agradecido que soy. En otras palabras, Héctor hizo tráfico en Oruro. Así que muchas gracias. Y te cuento, Laurita. Festival de bandas, la versión 21 de este festival. Increíble la participación. Lo que sí se puede destacar es que ahora teníamos a Romaneno, recuerdo el apellido. Es la segunda mujer que ha tomado la batuta para dirigir a los más de 5 mil músicos. Increíble, he visto. Y que además se han sumado varias mujeres. Hay muchas más bandas que están comenzando a tomar de integrantes a las mujeres. Una de esas es la banda Candelaria, por ejemplo. Y esto fue lo que pasó en el Festival de Bandas, donde el estruendo de los bombos, los platillos, las trompetas y de todo aquello, reunieron además a varios artistas, entre ellos Chilajatu o Sabiandina. A lo grande. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! Se nos está dando esta oportunidad a todas las mujeres de poder ser parte de las filas de estas bandas a nivel nacional, que una mujer también tiene todas las aptitudes para interpretar los instrumentos de bronce. Agradecer a mis hermanos músicos por todo este trabajo que se ha realizado. Sin duda, estamos demostrando que la música es una parte de nosotros, ¿no? Como orureños estamos mostrando lo que es nuestra cultura, nuestra diversidad musical a través de la música en bronce. ¡Gracias! 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 La cantidad de músicos, pero estaba que desbordada. ¡Cuántas personas tocando! ¿Puedes dar tal vez un aproximado? Sí, Laura, generalmente bordea entre los 5 mil y los 6 mil músicos que tienen ensayos previos, todo esto para coordinar las canciones. Como te decía, esto Chilajato, esto Sabiandina y muchas de las canciones, obviamente, tienen que coordinar las escenas, notas musicales y demás. Así que es un momento bastante interesante. El casco que ustedes han visto, que tiene uno de los directores, bordea a los 24 mil bolivianos. ¡Upa! Imagínate. Me estabas contando que es bañado en oro. Está bañado en oro, está bañado en oro. Me lo prestó unos instantes, claro, y es bastante pesado además, porque se cambian la parte superior. Si él tenía un diablo, podía poner un moreno, qué sé yo, una china. En fin, es increíble el cariño que le tiene además Oruro por su fiesta. Y este es el folclore que nosotros, como bolivianos, y no nos cuadra poder copiar, porque aunque nos quieran copiar, es inigualable nuestro carnaval de Oruro. De verdad que sí. Yo quiero que me pasen ahora, por favor, ahí tengo un sombrerito. Yo te lo paso, yo te lo paso. Porque además la gente que nos acompaña, la gente que está ahí en Oruro, les agradezco muchísimo igual por estos obsequios, por este cariño. Vamos, te vamos a cambiar de outfit. No, 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 no estás de rojo ahora. Pero es que tiene colita de diablo. Por eso, ahí está. Lo que ven aquí, no lo hemos comprado. Nos han obsequiado y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a los comerciantes, a la gente que está ahí en la venta, porque de verdad para nosotros es muy lindo, es muy lindo mostrar. Este es el cariño que la gente nos tiene. Esa colita es atrás. ¿Acá? Exacto. ¿Y en qué se lo ponen? Ya te voy a mostrar cómo va. Ya me va a explicar cómo se pone la colita. Y ahora quiero mostrártela ahorita y a todos las imágenes del último convite. Gracias una vez más a los danzarines, a los más de 70 mil que participan, porque hemos visto dos particularmente, nuevamente la morenada y otra de esas, que es la zampuñada. Quizás muchos no la conocen, pero ahí te muestro un poquitito de lo que estuvimos compartiendo también con la gente por las 6 de agosto. ¡Gracias! ¿Cómo se siente? Cuénteme. Lo mejor, lo mejor. Esto es, a ver, ¿cómo se puede decir? Es lo único. Lo único que tenemos los horreños para demostrar es lo que tenemos. Para esto, lo mejor. O sea, desde todo, desde todo. Que vengan a visitar. Los invitamos cordialmente para que visiten nuestro hermoso carnaval de Oruro, que es lo mejor. Se siente. Van a ser bienvenidos, muy bienvenidos. La danza está formada por más de 250 músicos que componemos, comenzando por las chicas que todos tradicionalmente, con la falda, con todo. Nosotros lo hacemos tradicional por nuestras maracas caracacheros, como decimos nosotros. Una alegría inmensa, bailar para la mamita del socavón. Es un orgullo, una bendición bailar para la virgen del socavón. Ya estamos, sumo a los pies de la mamita para pedir todo lo que nosotros queremos y ella nos da todo, de corazón nos da todo. ¡Que viva los ampolleros, Héctor! ¡Que viva los ampolleros! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! ¡Qué lindo amigo yo! ¡Te he visto disfrutar, pero al máximo! Estamos en tus redes sociales, cada historia que subías... En realidad, cuando has subido unas de las fotitos, quiero agradecer también a la gente que ha comenzado a compartir en sus propias redes sociales. Todo el rato de eso estamos sin cámaras y nada, hemos agarrado la matraca y tatarat, porque sentir eso, Laurita, es otra cosa, es otro level, así es completamente diferente. Mira, yo te digo, va a ser la primera vez que voy a ir al carnaval de Oruro y me dijeron tal cual lo que tú me dices, el carnaval de Oruro se siente, pero cuando estás en Oruro, la energía que transmite todo ese lugar es inigualable. Exacto, una vez más chicos, aquí por favor un fuerte aplauso para la gente orureña, gracias por tanto cariño, de verdad, que viva Oruro, que viva, eso, y te cuento que además Laurita obviamente nos ha, claro, hubo un momento en el que nos dio mucha hambre, nos fuimos hasta, oye, hablando de comida, hoy tenías que dar un desayuno, Sí, pero no han traído el trancapecho, no han traído el trancapecho, les cuento que he visitado a Super Hamburguesas, tienen un menú super variado. ¿Y los has traído? No, porque si no, ya se viene, ya se viene hecho más. Pero el sábado, ¿no? Claro que sí, Wilson, que es nuestro corresponsal, estuvo ahí, también Juan Carlos Tarki, nuestro camarógrafo, comimos, pero hasta decir basta, este es el menú que nos ofrece Super Hamburguesas. ¿Saben dónde me encuentro en este momento? Estoy en Oruro, pero estoy en un lugar que tiene una variedad increíble de comida. Ya me han pillado comiendo aquí las papitas, las alitas, enseguida le voy a agarrar un trozo a la pizza. Alejandra está con nosotros, Alejandra Cabrera, es justamente la hija de los propietarios de Super Hamburguesas aquí en Oruro. Cuéntame, por favor, cuáles son las promociones de la temporada, qué vamos a hacer especialmente para esta época de carnaval. Mira, tenemos tanta variedad que estamos con las puertas abiertas para esperarlos desde las 7 de la mañana. Con todo lo que es desayunos, como podemos ver ahí, tenemos un desayuno criollo, estayuno americano, tenemos variedad de omelettes, tenemos sándwich mixtos, tenemos bastantes platos extras a la carta. Tenemos acá que estamos lanzando este pique borracho por esta época de carnaval. Es un pique súper delicioso, está elaborado con material de primera calidad, es trocitos de filete de res con chorizo parrillero y la salsa. Te podemos mostrar allá todo lo que es filé miñón. Tenemos una variedad de comida rápida en la empresa, como puede ser, tenemos pollito a la bróster. Ahí estamos exponiendo lo que es una hamburguesa a la parrilla con quesito. También estamos lanzando ahora todo lo que es la línea de alitas. Tenemos alitas picantes, alitas con miel y mostaza, unas alitas que son con salsa de la casa, que es salsa de maracuyá, y las alitas con barbacoa. También tenemos un nuevo producto, querido Héctor, que hemos lanzado recién, como son los wraps, los wrap and roll. Tenemos el club, el César y el Filadelfia. Si tuvieras tú que decirme, Héctor, para convencerte, tienes que probar esto primero. ¿Qué tendría que probar? Quisiera que me des tu visto sobre el pique borracho. Oye, qué rico. Estamos lanzando ahora lo que es el pique borracho. Entonces los vamos a estar esperando para que puedan probar toda la variedad que tenemos. A todos los invitamos que puedan pasar a visitarnos. Estamos en la calle Bolívar, La Plata y Soria Galvarro, en pleno centro de la ciudad. Justamente la entrada del carnaval pasa por nuestras puertas, así que vamos a estar atendiendo sin cerrar. Vamos a estar toda la noche, todo el día. Pueden venir a comer sus desayunos, sus almuerzos. Hay todo tipo de platos extras, comida rápida. Así que vamos a estar en todo momento esperándolos con los brazos abiertos. Y vengan a conocer un lugar muy bonito acá en el departamento de Oruro. Y atención porque yo estaré en Oruro desde este día jueves, desde el día jueves, con el tema de la organización. Y todo un saludo a todas las fraternidades que nos han dado tanto cariño. Al presidente de la ACFA, don Jacinto Guispay. Igual muchísimas gracias por abrirnos las puertas. A todos, al alcalde, al gobernador, a todas las autoridades. De verdad, muchísimas gracias. Queda pendiente el API con los pasteles. Queda pendiente el API con los pasteles que será ya para el día viernes en la mañana. Bueno, permítame una vez por todas establecer ya contacto con mi querido Wilson. Wilson Veracegui, nuestro corresponsal, Noruro. Hemos compartido muchas cosas, querido Wilson. ¿Cómo es, Wilson? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al país. Claro, ahora nos encontramos acá en la avenida 6 de Agosto. Y en mi espalda pueden observar que están las graderías. Y claro, lo que vamos observando es que, bueno, trabajaron desde muy tempranas horas de la madrugada la empresa municipal de aseo. Y lo han dejado limpio. Está muy limpio la avenida 6 de Agosto. Y claro, usted puede observar, aquí están todas las graderías armadas. Estamos exactamente en la 6 de Agosto y Rodríguez, que es el punto de partida de la entrada del carnaval para este próximo sábado y domingo de carnaval, Héctor. Querido Wilson, a ver, cuéntanos un poquitito. ¿Se han estado realizando nuevas inspecciones del municipio para verificar que realmente tengan la seguridad que corresponde, que puedan soportar el peso necesario? Exactamente, Héctor. En este momento, por eso le decía, estamos aquí en las graderías. Usted puede observar. Y claro, los peldaños cuentan entre unas 10 máximo. Tienen que ser unos 10 peldaños. Y claro, tiene que estar muchos de estos tienen toldo, por ejemplo, para cubrirse del clima, por ejemplo. Y también por la parte posterior atrás ya se puede observar las vallas. En este sector donde lo encuentro, no vemos las vallas atrás, unas rejas que pone para también un poquito resguardar a los que van a comprar los asientos. Son varias cosas que está pidiendo el municipio precisamente para que estén en condiciones para este carnaval. Y bueno, por lo menos estamos observando que están habiendo las inspecciones. Y esta semana también se va a realizar inspecciones por el municipio durante todo el recorrido en este sector. De las 6 de agosto, donde bueno, están todas las graderías ya casi en su totalidad armadas. Y vamos a ir observando, ahí está. Están casi en su totalidad. Y bueno, van a hacer la inspección. Y si es que alguna no cuenta con las características que tienen que ser de seguridad, tamaño, anchura y todo lo demás. Bueno, van a tener que ser desarmadas. Pero seguramente este dato vamos a conocerlo en el transcurso de estos días, Héctor. Gracias, querido Wilson. Un abrazo a nuestro corresponsal y productor también en Oruro. Que nos ha dado muchas, pero muchas alegrías por lo menos en estos días. Gracias. Chao, Will. Nos vemos. Un gusto, Héctor. Nos vemos. Gracias, Wilson. Bueno, a ver, vamos a dejar de lado un ratito el carnaval de Oruro. Una vez más agradeciendo a toda la gente. Y nos vamos a ubicar en La Paz. Hay muchas travesuras que está haciendo este pepino. Y ustedes saben que no necesito contextualizar más sobre lo que realmente tiene el pepino. Se le dicen pepino, chorizo, sin calzón. Porque no sabemos si se ha casado o no se ha casado. ¿Cuántas personas ha dejado llorando? ¿Cuántas viudas en realidad? Porque ahora resulta que el pepino deja viudas y también viudas. Que nos case el pepino. ¿Cuántas viudas, mamita? Pero yo no quiero, pues, casarme. No quiero. No, ¿por qué no quiere casarse? Porque son de que son feliz. ¿Cuántas viudas? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántas viudas? Señoritas, señoritas, solteras, de cholitas, solteras también. Que el pepino cada año hace sus travesuras y no da la cara después. Después se entierra y esperamos un año. Pero esta vez nosotros estamos queriendo sentarle la mano para que de una vez déjese de hacer sus travesuras y de una vez casarlo y que, pues, siente cabeza. ¿Cuántas viudas? Bueno, reír un poco, ¿no? Después de todo lo que nos está pasando en el país. Un poquito de alegría, no nos viene mal. Agradecer a Dios por darnos otra oportunidad más de festejar el carnaval y con toda la alegría que merecemos. Muy lindo, muy divertido y gracias a los que han organizado para que sea siempre alegre la vida. Gracias. Hace dos años que no teníamos un carnaval callejero. Pues esta vez queremos invitar a toda la familia y exhortar a las personas que dejen el consumo excesivo del alcohol y que también cuiden el agua. El agua está escaseando y hay que cuidarla muchísimo. Ahí lo ven al pepino y hoy quisiera mostrarles a nuestro pepinillo que es nuestro realizador. Es grave, es grave. A muchos deberían decirles, pepino, no queremos saber de nada, queremos estar solteros, no queremos que nos moleste, estar tranquilos. En medio de toda nuestra tranquilidad. ¿Quieres estar solteros, escuchado? Mira, pero yo también he visto que por mi mallaza con alguien, puede ser, este fin de semana. No, 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 no digas, no, 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 no. Queremos estar solteros. No, 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 no. Quiero estar solteros. Quiero estar solteros. Quiero estar solteros. Bueno, son no sé qué hora es. Son las 8 y 24. ¡Ay, se va a quemar mi chancho! ¡Ya volvemos! ¡Esto es! El Carnavalero de Bolivisión. ¡Gracias! El carnaval de todos los bolivianos está, solo aquí, en Bolivisión. Tremendo susto se llevó una familia en la zona de Sopocachi cuando un árbol se vino encima de la casa. Víctor Hugo Rojas. Es un edificio en realidad y el departamento del primer piso ha sido afectado, es el dormitorio. Acá estaban descansando y sorpresivamente les ha caído todo el árbol directamente a ustedes. Bueno, todo esto ha pasado a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana ha caído el árbol y se ha entrado parte del árbol aquí al departamento, prácticamente aquí al dormitorio. Entonces estamos desde las 2 de la mañana sin luz, estamos incomunicados. A las 2 de la mañana estaban los de Electropaz. Y bueno, se han comprendido que los de Ema Verde iban a estar a las 3, pero quienes son las 8 de la mañana acaban de llegar. Bueno, ha sido un susto el que ustedes han sufrido. Bueno, un susto bastante fuerte. El problema y prácticamente la preocupación es saber quién se va a hacer responsable de todos estos daños, ¿no? Porque no se olvide de que nosotros no podemos estar esperando a que la alcaldía venga y sea caro de estos daños, porque esto no es inmediato, ¿no? Entonces hay que ver, estamos ahora sin una ventana, el marco está totalmente descentreado. Mi hijo ha tenido que ir a pasar clases a otro domicilio porque no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos nada. Bueno, ha sido todo un avatar. Primero ha sido el golpe hacia la estructura del edificio y luego han habido explosiones. Claro, el golpe ha sido en el tercer piso, entonces el árbol ha terminado caendo y entrando aquí, en el primer piso. Aquí ha descansado el árbol. Aquí ha descansado, pero ha habido un corte general en todo el manzano, ¿no? Entonces aquí lo único que se ha visto ha sido unas luces celestes por el corte. Claro, y la explosión de los cables. Claro, sí, 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 y en este momento la preocupación siempre, como yo les repito, es que el alcalde todo el tiempo viene, manda a hacer aquí lo que es, están podando los árboles, están poniendo bonito el tema del montículo, pero jamás se han percatado de que estos árboles están inclinados, se están semojando y por eso se han caído, ¿no? Bueno, es árboles también que tienen bastantes años. Bastantes años, pero imagínense, eso ya debería prever el alcalde y la alcaldía. Por eso es que la pregunta se interro, ¿quién se va a hacer cargo de todos los casos estacionados? Vamos a trasladar esa pregunta a las autoridades y gentilmente este propietario nos ha dejado ingresar mientras van desarrollando trabajo personal municipal también con estas motosierras, bañas, compañeros. Están ya cortando las ramas de a poco, estas han quedado al interior del dormitorio, imagínate, y afuera también están cayendo otras ramas que van cortando. Afortunadamente ya se ha podido liberar, digamos así, el marco de la ventana, los vidrios rotos, porque estaban prácticamente al interior del dormitorio. Los trabajos que se están desarrollando, pues están haciendo que ya se vaya liberando esta ventana por lo menos. Pero sí, hay daños materiales al interior del edificio. Vamos a intentar salir, Bania, para mostrarte lo que está ocurriendo desde afuera. Lo que sí, lo cierto es que no hay energía eléctrica, todo está en oscuras. Ahí está. Gracias, señor, le agradecemos. Vamos a salir del departamento y te voy a ir mostrando lo que ocurre en la parte interna, o externa, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Salimos. Perfecto. Estamos en un primer piso. Vamos a bajar rapidito. Un perrito, que lo tenemos acá, él dormía en el descanso, en la parte del hall. Afortunadamente no ha sufrido ningún daño. Y ahí está. ¿Qué estamos saliendo, compañeros? Miren, ha quedado así la ventana. Estamos hace un minuto en el dormitorio y ahora se van liberando todas las ramas. El árbol ha elevado un poco de lo que estaba en su posición de descanso, porque también se está quitando el peso que existía en la copa de este árbol de pino. Es un pino agujel que ha caído a este edificio en pleno Sopocachi. Compañeros. Estamos observando las imágenes y las labores, tanto de la unidad operativa de bomberos como también del municipio que han llegado hasta este lugar. Las empresas también a cargo por el cableado que existe. Pero imagínense, tremendo susto que se ha llevado la familia prácticamente de este edificio, de uno de los departamentos. Claro, estás durmiendo y de repente se cae un árbol. Imagínate, y bueno, el estruendo que han escuchado. Entra por tu ventana, Vania. No, 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 terrible. Susto, susto para ellos, ¿no? Ahora, y lo que decía el propietario es cierto. ¿Tú llora? ¿Tú llora de eso, no? Sí. Tucho, dices. Lo que te quiero apuntar. Primero viene el golpe del árbol, cae sobre el edificio, entra por la ventana, te rompe los vidrios. Hasta ahí el primer susto. Y luego de eso vienen las explosiones, una tras otra. Primero, una explosión por seguramente el corte de circuito de los cables de alta tensión. Y a los minutos, un segundo. Son tres postres los que se han visto fracturados a producto de la caída de este árbol. Imagínate cuántas toneladas han caído con la fuerza. Nosotros, yo vivo por inmediaciones, hemos escuchado estas explosiones. Nos ha despertado de nuestro descanso. Y después se vino el corte eléctrico en toda la zona. Imagínate estar en este edificio a esa hora, en ese momento, Vania. Complicado, complicado definitivamente para las familias. Nos solidarizamos con ellas. Ahora, lo que decía uno de los propietarios, el más afectado. ¿Quién se va a hacer cargo de las reparaciones? ¿Quién? ¿Será el municipio? ¿Hay una unidad encargada justamente del monitoreo de estos árboles? ¿O quién lo hará? Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias. Ocurrió en la zona de Sopocachi, de La Paz. ¿Qué nos depara para los próximos días? El tiempo. ¿Será que las lluvias se repiten o no? Estamos bien directo con nuestra unidad móvil. Claudia, adelante. Te estamos escuchando. Héctor, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Vamos, van a continuar las lluvias. Seguimos en Alerta Naranja. A ver, estamos con el pronosticador Jaime Yanque. Buenos días. Queremos saber esos datos. Buenos días. Sí, indicarles que todavía estamos con grandes posibilidades de tener en el transcurso de la semana lluvias dispersas con tormentas eléctricas para todo lo que es el altiplano, los valles. Y hasta el jueves y viernes estaríamos en Santa Cruz y Beni con lluvias y tormentas eléctricas afectando al norte de La Paz, el trópico de Cochabamba. ¿Se mantiene la Alerta Naranja? Sí, esta alerta es de Prioridad Naranja del 13, o sea, desde hoy al 16, que va a afectar siete departamentos, Cochabamba, Chixaca, La Paz, Beni, Tarija, Santa Cruz y Potosí, por ascensos progresivos y repentinos de nivel, con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Mamoré, Parapetigrande, Beni, Alto Pilcomayo, Guadalquivir, afectando los departamentos mencionados. Y por último, a ver, ¿todos están pendientes del carnaval en Oruro, sobre todo el sábado? ¿Va a llover? Sí, existe la posibilidad de lluvias continuas en este caso, en esa región, de manera que se prevé que entre sábado y domingo en aquella región podría estar con lluvias, con bastante acumulación de lluvias. Y está Héctor, hay que tomar las previsiones correspondientes, se mantiene la alerta naranja, va a seguir lloviendo en distintas ciudades y departamentos del país. Gracias, Claudio. Lo propio Ramiro, que está con nosotros desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ahí ustedes pueden ver un plano de cómo se comporta el tiempo. Hay una nube especialmente, la Cumulunimbus. ¿Está Cumulunimbus? No, pero en serio, se llama así, Cumulunimbus. Es que es lo único que sé, es mi repertorio de siempre. Es como Richard, no me cuenta el mismo chiste, yo cuento lo mismo que es la Cumulunimbus, es la que nos acumula las nubes. Entonces, ahora, gracias a Ramiro, pero creo que esta vez el cenami se ha equivocado. Porque el sábado no va a llover en Oruro. Dios, no va a llover, Dios se los hace. No va a llover. ¿Por qué quiere decir Jessica, aquí nuestra jefa de piso, va a llover? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias, chicos. Bueno, quiero contarles que hoy muy temprano ya están junto a nosotros, nada más y nada menos que el pepino y el chuta. Pero ojo, que ellos son de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño que hoy nos acompañan. ¿Cómo está? Hola, querido Chutita. Ay, buenos días al canal, a toda la gente que nos ve en casita. Estamos visitando acá, presentándonos como los representantes de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está el carnaval? ¿Bien, tranquilo? No, papito, no sabes cómo estamos iniciando. Tanto te digo que hasta mi chulita la había extraviado en la elección. Por favor, si alguien la ve, dígale que la estoy buscando. Que la otra era un pasatiempo nomás. ¡Felísimo! Y ese pepino, amigo querido. ¿Cómo estás, pepino? Abrázame, pues. ¿Cómo estás, pepino? ¿Bien? Estoy bien, porque hemos llegado ahora eleccionados a venir al comité para desechar. Mucha alegría, mucha, mucha alegría. Todo pero con... ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? Porque que vivan los carnavales. Que vivan los carnavales con estos pepinos. Oigan, a ver, en serio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha llegado la chulita? La hemos hecho por pedir que ahora un día sábado había viernes en la elección fría. Los personajes del carnaval pasó un mes y se perdió. ¿Ah, sí? ¿Se perdió porque no había más? Oye, pepino, a ver, yo quiero que nos enseñes, por favor, tus pasos prohibidos. Tus pasos prohibidos. Tus pasos prohibidos. No, pero no, pues, ¿cuáles son tus pasos prohibidos? Esos pasos que nadie sabe, que solo tú los sabes. No hay problema, no te preocupes. Ya los chicos están en clases, o sea que nos están viendo puros adultos. Mira, 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 mira. Ya no, que no te... El pepino no tiene vergüenza, ¿no ve? No tiene. Este es conquistador de chulitas. No sé qué pasa con mi compañero. Es que anda un poquito mal y triste. ¿Por qué no hay la chulita desespectiva? Ay, pero ya va a llegar, ya va a llegar, ya vamos a tener pepino. No te preocupes. Pasos prohibidos, paso prohibido número uno. Este pepino, le voy a enseñar aquí a hacer pepino al pepino, che. Vas a quedar como pepinillo, si no. Dos, tres. Vamos, pepino. Vamos, pepino. Vamos, ¿qué va? ¿Qué va? Ah, vaya. Cayó un árbol en la zona de Sopocachi y estamos nosotros reflejándole todo lo que sucede desde el lugar de los hechos. Si tenemos estas imágenes también, mire usted cómo ha afectado incluso a un edificio, una vivienda, un departamento en realidad y estamos observando estas imágenes. Víctor Hugo Rojas está en el lugar. ¿Qué más nos puede relatar, Tucho? María, a medida que va avanzando este trabajo, nos hemos percatado de que la corona, la punta del árbol, cae hacia lo que es el tercer piso de este edificio. Rompe los cristales, hunde lo que es el marco y luego empieza a descender hasta quedar en el primer piso que era en el dormitorio donde estábamos minutos atrás. Y ahora con esta vista privilegiada, ustedes están pudiendo ver cómo el árbol, todo el tronco cruza desde lo que es el montículo hacia este edificio. Ahora el trabajo por lo menos son ocho personas que están cortando y retirando rama a rama de este árbol para poder luego cortar, trozar lo que es el tronco y así liberar todos estos postes y cables. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurre, sí, desde una parte superior, gracias al trabajo que está haciendo nuestro equipo de prensa para reflejarle esto. Mire usted cómo ha quedado este árbol y también los postes de energía eléctrica. Ardo trabajo el que tienen en este momento los encargados, así que por favor tome sus previsiones en la Pedro Salazar en la zona de Sopocachi. Continuamos. Bueno, y la vemos afanada ahorita ya porque prácticamente tenemos que servir el platito. Qué rico chanchito la olla con la receta sureña. Sí, ve cómo va quedando, deliciosa, con unas papitas, el chanchito, el juguito infaltable. Hagan esta receta, anímense a hacer en casa, piérdanle el miedo a la cocina porque no hay nada mejor y no te va a salir nada mejor. Si siempre pones ese sazón que es el amor, háganlo con cariñito para la gente, para todas las personas de la casa y les aseguro, les apuesto que va a salir más que espectacular su plato. Así nosotros concluimos la receta, espero que les haya gustado hoy mañana muchas más recetas como esa, dándoles las mejores opciones acá en el día de tu día. Sencilla, pero efectiva nuestras recetas. ¡Viva el carnaval Héctor! Seguimos con la chuta y ahí está con el pepino. Paso mi día solito. Tania, nos vamos. ¡Chau Bolivia! ¡Chau! Muy bien, pásala muy bien, abríguese por favor. Sí, por favor. Lleve, llueve, llueve. ¿Vamos a comer? Bote la basura en su lugar, por favor, Evite. Por favor. Tapá las bocas de tormenta, la basura en su lugar, recombinación en época de lluvias. Gracias, como siempre. Nos encontramos a las 12 con 25 porque el día está de impacto, no se olviden. ¡Chau Bolivia! ¡Hasta arriba! ¡Vamos todos juntos al dejar con la comercial junto a los golosos! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!